¿Qué es eso de prensa? Sí, no mames, Shogun, no mames, Bounty Hunter, The Acoly, The Bones, Sweet Tooth, Suiza Squad, Fuck You, House of the Dragon, Delicious in a Dungeon, no sé qué, Ranma y medio, por favor. Esos, amigos, son los temas que vamos a abordar hoy en este esceno show, en su versión, ya podría ser 1.0 después de cuatro años. ¿1.0? Así es, yo esperaría que fuera a las cuatro puntas. Vamos a darles nuestras impresiones sobre estas series, no vamos a hablar sobre Friends, a pesar de que eso fue lo que abrió esta tirria, y pues ahí les va un pequeño intro. Bienvenidos a un seno show más, como cada lunes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No sé yo? ¿No sé yo? Es la primera vez, güey. También es mi primera vez. Una vez. Con PalaZoom, que lo venimos trayendo desde el reino de Morfeo, Javi, Pantimedio, que anda sufriendo porque le instaló un virus voluntariamente a su computadora. Mario X23 y Tabithi y Siali en esto que es... Estoy que no quepo de excitación por esto que estamos viviendo, amigos. Gracias, PalaZoom, por patrocinarnos esta bonita pezonera. Ahí está. ¡Ah, no, espere! Uf, no, 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 no. A ver, ni short. Se acabó la temporada de short, ya no hay tristeza en el mundo, todos estamos... Fotopito, fotopito. Fotopito. Ya traemos su Padera a todos. No mames, ¿quién los entiende, güey? Ahora yo sí traigo short, güey. ¡Qué puta! ¿Por qué esco, güey? Miren, trae short en la lluvia, güey. ¡Fácala! Lo que pasa es que Pala quiere ser único y detergente. Sí, nomás. Es el más soccer de fenomenoide, güey. Yo trato de encajar en esta sociedad, pero no puedo, ¿verdad? En la sociedad me encanta. Vivimos en una sociedad. ¿Abrí este chat de esta conversación y encontré una madre del Doomverso? ¿Qué es esa mamada, güey? ¡Ay, qué buena manera de empezar! De empezar, porque Pala, todavía tengo medio entumida la mitad del cerebro. No entendí que bien. Chavos, miren, si quieren buen contenido, yo tengo un canal que hace un compendio biográfico de varios videos de una hora, así varios capítulos sobre Chris Chan. Eso, eso sí es cultura, güey. Cultura. Hay volumen en esto. Pero ese pedo es cultura gringa, güey. Esto es más nexo. No, 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 no me... Pero de la... ¿Quién es ese compín? De la rabal del internet, eh. Yo sí es como, ¿de qué momento pasó todo esto? Sí, güey, es cultura general. Eso quiere decir que Pala vivió el Doomverso en tiempo real. Ah, pinche Doomverso. No, yo llegué al Doomverso. Yo soy el amo de Doom, güey. Yo soy VK, güey. No, no, no... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué diablo? Wow. Tienes que verlo, güey. No te lo puedo explicar. Es que no pude. Me quedé en el minuto 20 y yo seguía sin entender qué estaba pasando. Llevo 20 minutos y perdí muchas neuronas. Ahora me dices... Allá están afuera. Allá están afuera. Justo como te ves ahorita, Mario, es como se vio tu jefa cuando le enseñaste tu video de los Game Grumps. Así de, mira, mamá, está mi padre. Jamás me enseñaron un video de Game Grumps a mi mamá. El Doomverso es una compilación de personajes que la cagaron estrepitosamente y es una lista, es un instructivo de todo lo que no debes hacer en tu vida y sobre todo en internet. ¿Cuántas veces has hecho yo? También el borrego, ¿no? Que hay un video ahí relacionado. La oveja, la oveja. La oveja, güey. Es como de todo lo que no sabías de la oveja. Y es que además abren ese video diciendo, también vamos a hablar de la oveja. Y yo así... Y también es otro personaje, güey. O sea... Cuando llegas a una fiesta y están hablando de cosas y están pasándosela de huevos y tú no entiendes un pito, así se siente ese video. Y además el video dice que va a ser amable con los nuevos. Ah, es que hay otros que van más abajo, güey. Mira, yo lo dejo así, güey. Hay un arco que se llama... En este anime hay un arco que se llama la pizza de la discordia. Y ese arco es el top, güey. Te pongo la cortinilla de spoiler, no es de no se lo vayan a spoilear nuestros amigos vivientes. Sí, no manches, güey. Está muy bonito ver desde lejos el Doobers. Pero no se involucran mucho porque termina muy mal. Yo creo que este es un pedo que solo Pale y Paolo topan. Sí, sí, sí. El Dr. Bach, el Dr. Bach, el Dr. Bach también lo topa, güey. Yo le tenía un respeto y ahora no entiendo nada. Es cultura general. Vete a guiarlo, cultura general. Cultívate, güey. Cultívate un rato, güey. Leo un libro, güey. Leo un video. Pues ya salió. Leo de más de 30 minutos, güey. Estamos en una temporada donde... Están acostumbrados a puras cosas en 30 segundos. Eso es pedo. ¡Ah! ¡Ahora vamos por Tiki-Toki, güey! ¡Tiki-Toki! Tenía que aprovechar, güey. Tenía que aprovechar, güey. Tenía que aprovechar, güey. No mames. Los xenoblocks están durando 30 minutos. Está bien, así. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Tú vas a hacer los xenoshorts para hacer cortos? Sí, sí, sí. Están muy largos para hacer shorts. Sí. La conclusión en fenomenoide la tenemos larga, pero no tan larga como la lista de estrenos, nuevas temporadas, películas, series y cosas ñoñas que están allá afuera y que yo, por lo menos, no he podido ver el 80% de las que hay en el canal. Estamos en una temporada muy cabrona, güey. Pero estoy viendo Friends. R0 ya va a salir. ¡Nah! ¡Esta mamá, güey! ¿Pero qué? Pero estoy viendo Friends. Ya me lo acabo. Ya me queda temporada y media. El momento de ver Friends fue hace 20 años, güey. Sí. Yo estoy seguro de que lo pasaban en tele abierta, pero no recuerdo en qué condiciones. Pero como que me acuerdo que mi mamá lo veía. Cinco. ¿Sí? ¿En el cinco en desquieta? ¡Cuates! Suena más que algo que saldría en el cinco en la noche, güey. Yo lo veía en Warner Bros, güey. Sí, yo también lo veía en inglés. Uy, jodidos. Uy, perdón. Hemos puesto un par de capítulos a un cachito en español y está bien raro. Sí, es como doblaje de los noventas. Sí. Oye, ¿por qué Ross está así? ¡Deja a mi hermana! ¿Por qué no sacas las rosetas de maíz del microondas? Lo que está diciendo en esa serie es como la evolución de la tecnología. Porque empiezan hablándose por teléfono de cabinas telefónicas, de que están en un restaurante y hay un señor que le habló acá, no sé qué. Y ya en la temporada en la que voy ya tienen sus primeros celulares de esos y como que se abrían. Y es como de, bueno, chaval. ¡Wow! Y es como de, wow, mira, ellos vieron hacer el celular. Cuando al parecer habían cabinas telefónicas dentro de los cajeros, güey. Ajá. ¿Qué? Sí. Pues por sí, por sí. Cuando se fumaba en espacios públicos y en lugares cerrados. En los aviones, güey. Sí, es cierto. Yo lo único que recuerdo de esa época era que salías de la casa y jamás te iban a volver a ver. Porque no había forma de comunicarse contigo. Ya, ya, ya. No, era chido. Porque antes cuando decías, oye, te voy a ver el sábado abajo del reloj, te veías con esa persona el sábado a las tres abajo del reloj, porque no tenías manera de preguntarle, oye, ¿cómo vas? Y ahora la ansiedad que nos envuelve de que no mames 3-1 y no ha llegado. ¿Cómo vas? No, pues es que hay una... Yo creo que antes habíamos confianza, vean. Antes habíamos confianza. No, es que sí. Ahorita ya les vale verga, güey. Hubo una vez... Hasta nuestros nerviosismos por eso, güey. Que yo de plano sí dije, es que no quiero ir, pero esta persona ya debe estar ahí. Ah, ni pedo, no voy. Perdón, persona. Fui una basura, pero todos crecemos. Todos maduros. Qué horror, güey. Qué horror, güey. Hasta la fecha, le suso dicho, sigue esperando. Y esto así, una calaca. No, mames, güey. Bounty Hunter. A mí siempre te ocurrió aprender a la mala. Perdón, Javi, perdón. Tú que aprendiste a la mala. No, dale, dale. A mí siempre te ocurrió aprender a la mala. Una vez tuve como de mis primeras citas de la secundaria. Era con tus... Con tus... Este... Nokias de, no, pues ahí nos vamos a ver allá. Y dije, nos vemos justo debajo del reloj en la estación, güey. Pero Don Pendejo se le olvidó... Bueno, no le dije en el reloj. Le dije, ah, te veo en la salida del metro. Don Pendejo no sabía que había varias salidas, güey. Entonces me le quedé esperando. Era Takubaya. O sea, te mamaste. Cuatro caminos. No, era un chiquito así. Pero el pedo es de que los dos estábamos en dos entradas diferentes. Y yo decía, qué culero. Dije, la morra no llegó. Pues ni pedo, ¿no? Y ya me salgo, me regreso a mi casa. Y cuando yo empiezo a llegar, mensajes. Te mamaste, güey. Llevo una hora esperando. Tienes a dónde estás. Y yo, pues tú también te mamaste. ¿Dónde estabas? ¿En dónde nos tenemos que ver? Yo ya conté esta diécnota en... No iré, pero sí una vez. Mis primeras ventas en Mercado Libre. Y me llegó el clásico abajo del reloj. Y en cuatro caminos. Y bueno... A Mario, pobrecito. Yo no sabía qué significaba un... Abajo del reloj. Entonces salí de cuatro caminos y estaba buscando un reloj. Literalmente un reloj. Algo gigante. Algo así con el reloj. El Nibada de Polanco. Un reloj. Un reloj clásico. El reloj. El reloj de cuatro caminos. Y ya después entendí que era el reloj que pone. La cosa esa que nunca funciona. Sí, nunca funciona. Creo que solo he visto uno funcionando en toda... Y mal. Y hay unos que ya hasta lo quitaron. Vale, así como, síganme diciendo más. Esto es arqueología. Sí, esto es... Vale, lo único que se acuerda es... En los libros de historia, güey. Es lo único que se acuerda de esa época estar nadando con sus hermanitos en los... Sí, güey. Tiene una advertencia. Es que en primera... Yo no salía, güey. Primera. Yo no salía. Entonces todas las personas eran en la casa de un compa o así. O aquí, güey. O eran como en lugares muy cercanos. Y antes como que mi rancho no era como... El lugar más turístico del mundo. Es que no había mucho que hacer. Sí. Y ya cuando empecé a ir a la prepa y así. Pues ya eran ciudades. Pues sí, ya era esta época, güey. Sí. Hablando de viejos tiempos, hablamos de nuestro backlog. De cómo vamos a mitad de año. Ah, sí. Vamos ricos. Vamos a entrar. Ricos suaves. Vamos ricos. Vamos bien, miren. Pues justamente ya vamos a medio año. Y la neta no es competencia para Mario. Pero para David y para mí sí es competencia. Porque la otra vez hicimos una dinámica bonita entre todos. Oye, ¿qué juegos jugaron? Y Dolby Che Mario llega. Bueno, no, la verdad es que yo dije... Yo dije, es que estuvo chido. Jugué seis juegos este año. Voy a sorprender a mis amigos. Al único que me dio sorprendido fue a Javi. Porque dijo, ah, yo jugué también como cinco o seis. Llega Mario y dice, ¿cuántos vayas tú? Pues tengo una lista de cuarenta. Y yo, ¿qué? Mario ya no juega, güey. Mario ya no juega. Ese güey... El día que hagamos esa dinámica final de año. De diez horas de Sonic. Estuvo jugando un chingo de juegos de Sonic. Y los mete en el barco, güey. Y los mete en la lista. Y los va a meter en el pinche vato. Que se me diga. No, porque ninguno de esos los acabé, güey. Ninguno. Y al final de año te vas a decir, Mario escoge diez juegos y habla de esos. O sea, si los acabo en el stream, los pongo en la lista. Sí, porque me tardé los martes. ¿Y cuántos Sonics van en esa lista, Mario? Déjame ver. ¡No, si tiene una lista! ¡La tiene, güey! ¡Si tiene una lista! Sí, lo dijo en enero. Llevo tres Sonics en esa lista. ¿Cuáles son? Sonic Superstars. Ok. Porque ya lo había acabado el año pasado y lo volví a acabar en stream. Este Sonic Shuffle, que no lo había acabado jamás y es un backlog, entonces hay un spoiler. Y el DLC Final Horizon de Sonic Quartier. Porque aunque sea un DLC, me duro veinte horas la prendería. No, de hecho a estas alturas los DLCs ya cuentan sus propios juegos, güey. No mames, este año se va a volver otra vez Gotty un pinche DLC. Están mamando todos con el Den Ring. Sí, el Den Ring. Sí, el den Ring. Yo estoy muy feliz con eso, güey. Qué bueno. Puro casual chillando, güey. Como siempre. Venga, el den Ring. No acabamos el juego. O sea, nada más está como que lo empezamos. Tienes dos trofeos y es como... Y nunca se acabó, güey. O sea, tú, duren. Ajá. Pero si se... Es que, aunque no parezca el Den Ring, que es el Souls más casual que ha hecho con software. O sea, es súper accesible, güey. Ok. Pero no somos ni para eso. O sea, pues que los The Prom es para un nicho muy pequeño, entre comillas. Que ya se... Yo digo que ya se está ahí nuevo agrandando. Sí. No, pues sí, con el Den Ring se agrandó así. Y pues muchas razas... Pues le entró por el mame, pero se dio cuenta. Sí. Y más por... Ahí reventan culos. O lo de este... Err Martin, ¿no? Como de... Lo que pasa es que hubo mucha onda de que para empezar el género... Y la franquicia empezó a crecer mucho, mucho. Entonces muchos hablaban de Dark Souls, hablaban de Sekiro. Y de pronto llega este que es como... Trae todo perfecto para que la gente le entre. Tiene todos esos aspectos de que ciertos builds son muy accesibles. El mundo es muy grande. Entonces sí, sí estuvo bastante interesante. Y ahora que llegó el nuevo, que ahora hay todo un mame acerca de que está muy difícil el pinche juego. Sí, los DLCs de Front Software es donde ponen los jefes y las zonas más difíciles. ¿Qué les parece si regresamos al tema? Porque siempre nos pasa esto. Ya nos fuimos a hablar de otra cosa que... Pero está bien, es muy grande. No, pero ya hablamos de la noticia de Lisa. ¿Y qué ganas de jugar el de Enrique? Y más su DLC. Para andar haciendo... Para andar sacándole piedras al hígado. Es sarcasmus. Al final del año va a ser. Hasta me dan ganas de jugarle en directo. Es sarcasmus. Vas, vas. Te los mandamos a todos. A ver ahí este... Paolo. Señora... No, pobrecito. Pales, lo van a... Ese es el verdadero jefe de Front Software. Los dos. Los dos en el stream de Palesub. Jugando el de Enring. Yo quiero agradecer a Paolo. Porque él estuvo conmigo casi las 10 horas. De ese especial de Sony. Nosotros teníamos un ratito. Pero no hablamos. ¿Quién sabe por qué este... Paolo... Se comporta mejor cuando no hay nadie más que él en el stream? Es como que... ¿Por qué? ¿Por qué no eres así todo el tiempo, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Paolo aquí contesta. Contesta en menos de 50 caracteres. Sí, por favor. Bueno, Backlogs. ¿Cómo van? No, pues dinos. El tuyo sigue. Nada más nos dejes. Bueno, nada más para el paréntesis. Feliz cumpleaños, Sonic. Y ya. Feliz cumpleaños. Feliz 33. Espero tengas una peda. Acomodó. ¡Wow! ¡Dios! 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 Yo... Yo llevo acabados 17 juegos. Ven nomás. Ven nomás. De los... De los cuales... De los cuales 11 son Backlogs. Entonces... Bastantes, ¿no? Y son... For Swords Anniversary. Porque lo dejé a medias y nunca lo había acabado. Y ya lo vamos a jugar otra vez. Y lo vamos a jugar otra vez. Digimon Cyber Hacker Memory. Que me tardé un chingo 100 horas. Maldito juego. Sonic Shuffle. Que también nunca lo había acabado. Y lo quise platinar estúpidamente. Fear 2. Que ahí lo tenía desde que salió. Y por fin lo jugué. Son Zero Overdrive. Que me lo dieron con el Xbox One. Y por fin lo acabé. Ratchet & Clank. Que regalaron para PlayStation. Hace muchos años. En pandemia. Mega Man X5. Que lo compré también desde el 2018. Mario & Sushi 2014. Que lo compré desde el 2014. Imagínense. Fear 3. Que también lo compré desde hace rato. Guki O'Hara. Que siempre tuve un buen de ganas ese juego. Y ahí lo tenía. Ahí lo tenía. Y nunca lo jugaba. Y por último. Xenoblade. Que también me lo compré hace mucho. Y por fin lo acabé. Y lo acabé. ¿Ya lo acabaste? ¿Ya? ¿Qué te parece rico? Me gustó. Pero está bien. Perra. No lo entendí. No. La historia está bien chida. El DLC. Bueno. La historia extra. Con esa. No me gustó tanto. Pero. Es un filler sote. El DLC del 1. Es un filler sote. Sí. Yo no sé si algún día tiene relevancia eventualmente. Pero sí lo vi. Fue de buff. Mejor ya lo acabo. Porque sí está. Está cabrón. Entonces. Bueno. Esos 11 juegos me echaron estos 6 meses. Esos 11 de backlog. A ver. Pale. Hazlo pedazos. No mames. ¿Cómo? Yo tengo 4. ¡Bien! ¡Woohoo! Dave the Diver. Hell Divers. Hell Divers. Hell Divers. Y los otros. El DLC de Dave the Diver. ¿De el DLC? No. No son muchos. Obviamente que el Divers está en la lista. Está Dave the Diver. Que también está muy padre. Empecé a jugar Twitch. Pero aún no lo termino. Hay un juego que se llama Deep Rock Galactic. Survivor. ¿Dónde sí? Es como Vampire Survivor. Que son de estos juegos donde tú nada más tienes. A mover la palanca. Y el monito dispara solo. Y eso. Ese también. Ya le metí muchas horas a ese madre. Y ya. Ah, güey. Creo que eso es todo lo que he jugado ahorita. El trabajo me mató completamente. No he tenido mucho tiempo para jugar. Claro. Pero, güey. Lo peor de todo es que sigo comprando estos juegos. Todos. Apenas llegó el Astral Chain de Switch. Oh, buenísimo. Se lo traigo ganas desde que lo jugamos. Juegazo, eh. A ver qué dices tú del jefe final. Porque acá mi estimado no se acordaba. Y esas son batallas que no se olvidan. No, no es por molestarlo. Pero quiero que me cuente cómo lo vive. Para mí fue un martes, güey. También ya llegó el Pikmin 1 y 2, güey. Eso. Justamente ya voy a empezar Pikmin 3. Ya lo puse ahí en la consola. Y efectivamente es cooperativo. Entonces, pues, se va a jugar de dos. Y es un buen. A menos que me manden al diablo con mi Pikmin. Es que ya no quiero jugar eso. Tu chingadera. Ajá. Ya no quiero jugar tu mamada esa. No, mami. Pues mira, es todo lo que piensa jugar. A ver, a ver si se deja, ¿no? Tú, David, ¿cuáles traes ahorita? Yo ahora sí me preparé. Yo dije, no me la vuelve a hacer Mario otra vez. Voy a hacer una lista. Pikmin 1, Pikmin 2. Sí cuenta. Pokémon Go. Y juego mucho Pokémon Go. Pero es que ni yo puedo ponerlo, güey. Yo lo compré todo. Tears of the Kingdom. Mario RPG. Sí, esto. Xenoblade 3. El DLC. Mario Wonder. Todavía no lo acabo, pero lo sigo jugando. Peach. Splatoon. El normal, no el DLC. A Link to the Past. Zelda 2. Omori. Y ahorita Sonic Generations. 3DS. Pero Omori lo dejaba de empezar, ¿no? Omori lo dejaba de empezar. Ah, ok, va. Ah, ok, ok. Ah, no se vale. Sonic Generations también. Le hice vale, se vale. Lo estoy jugando apenas, este. Pero pues también está cortito, entonces. Sí, este está cortito. Los últimos que dije, de hecho, son los que estoy jugando. Ah, me faltó el Sayonara Wild Hearts. Ya lo acabé, Javi. Ay, Sayonara Wild Hearts. Digo, ya me senté dos horas y ya lo acabé. Apúntalo en tu lista. Sí. Sayonara Wild Hearts. Entonces, ¿cuántos son con 11? No sé cuántos. Este, 14 también, mira. 14 juegos también. También. Me hubiera emocionado más a Javi, pero anda haciendo otra cosa. No, no, no. Estaba contando nada más lo mismo porque ya. Porque tú dijiste, hija, a mí va, 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 huevo. Duolingo, no. Bueno, sí, también cuenta. ¿Duolingo cuenta, huevo? ¿Duolingo cuenta? Es diario, güey. Pokémon Sleep, güey. Pokémon Sleep, a huevo. Que va a poner Pokémon Sleep. Chavos, Pokémon Sleep es una experiencia de administración de recursos. Nah. Es un juego de administración de recursos, güey. No me voy a aceptar. Por favor, los regalos de la postbola. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Lo he estado jugando religiosamente, güey. Es más, día que no duermo con mi Snorlax, güey, me pongo tite. Yo la neta sí me pongo tite, güey. Sí está culero el día, güey. Me da tristeza no dormir chido y ver mis Pokémon de, ah, hijo de tu puta madre. Yo creo que ya los voy a quemar, güey. Sí, a favor. Hasta que tenga mi Pokébola, hasta que tenga mi Pokébola. Me hubieras dicho, mi hermano me encargó y ya se lo dije. Pinche dealer. Ah, porque faltó decir, Mario no lo mencionó, pero ya también en su lista va a estar Helldivers. Porque ya, todo xenomenoide está Helldiverizado. Yo no sé si pondría Helldivers porque no es un juego que vaya a terminar, porque no tiene fin. Entonces, no. Yo soy muy específico, güey. Yo ya le metí 200 horas, güey. Eso sí, ahí cuando le metes 200 horas, tal vez. Pero yo cuando veo créditos es cuando agarro y pongo el juego, güey. Y si hay un juego que dice, start, new, créditos, ya lo acabaste. Ya lo acabó. Ya, se acabó. Fin. Lo logré, señores. Gamer. Javi, a ver, el Pokémon es literalmente es gamer. A ver. Un Pokémon en Slip, güey. Primera temporada. Luego la segunda temporada. Este. Cabrón, güey. Es un gran juego de administración de recursos, güey. Y está detrás de toda esa mamada de dormir, güey. La neta, sí, está chido, güey. No sé. Ya me... La neta. Y la otra vez David me dijo que ya deja de decir mamadas. Pero creo que ya me gusta más jugar Pokémon Slip que Pokémon Go, güey. Sí, ya deja de decir mamadas. O sea, en mis ratos nada más le doy comienda, güey. Sí, pues ya, perdón. Pero bueno, Pokémon Go y Pokémon Slip. Son dos culeros. Dos juegos, güey. Bueno, no sé por qué hace bien el día de la comunidad. De un pinche charal. Pero también ya va a ser el Go Fest, que eso es lo chido, güey. Ese es el bueno, güey, el Go Fest. ¿Qué día es? ¿Por qué? A finales de julio, ¿no? No, no, no. Es a mediados. Ah, ok. Este... El Go Fest es el Go Fest. Ya. ¿El Go Fest es a finales? No, el Go Fest es a mediados. El Community es el veintiuno. Ah, ok. Entonces está bien. Por eso. Bueno. Por eso, chingada madre. Por eso. Después de eso ya jugué y completé Airbound. Ya. El primer juego completado. Me encantó. De mis favoritos. Otra franquicia que me mama y que nunca va a poder experimentar en su totalidad. Qué ching. Airbound Beginnings, ¿no? Beginnings, ¿no? Ah, sí. Porque es Modern. O sea, bueno. Modern 1. Modern 1. Ajá. Modern 1. Solo el tercero no lo vas a poder... Pero lo puedes... Sí, sí. Sí, sí. Lo voy a tener que piratear. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer eso. Yo también. Yo en cuanto llegue, ya voy a echarme el... El 3 pirateado porque si Nintendo no me lo va a dar. Tampoco voy a andar de pendejos. Pendejos. Lo den. Este... Luego echéme Mario RPG completado. Bien. Perfecto. Princess Peach igual completado. Hell Divers. Ya estamos a nada de platinado. Es el objetivo de todo. Platinado es que sería final. Sí, lo sé. No mames. Y de hecho, bueno. Está buenísimo. Platinada porque hay una misión que necesitamos a un crew completo y ahora lo tenemos. Entonces... Qué chido. Porque cuando llegue yo, los voy a obligar a sobrejugar un juego que ya platinaron. Es que... Es que... Sí, sí, sí. Venga, es que tú no sabes, pero de las cosas más chidas es jugar con novatos. Es lo más padre, güey. Es lo más padre del juego. Sí. Pero bueno, ya. Hell Divers ya. Punch Out. Ya voy a la mitad. Está entre los que estoy jugando todavía. Coro Fuera Malhalla. Es también lo platiné. ¿El DLC? ¿El DLC? ¿El DLC? Sí. Y ahorita tengo en mi log así de que estoy jugando ahorita Mortal Kombat 1. Que se vaya a la mitad de la historia. Stellar Blade. Bueno, sí. Y Octopath 2 es el que ahorita estoy jugando en el Switch. Está bien pinche chido, güey. El ocho patas. Está bien pinche hermoso, güey. El ocho patas, güey. No mames. Sí está bien cabrón, güey. Y todo eso gracias a que doy freedom. La neta. Así lo terminé de ver y dije, ay, quiero un mundo de fantasía bonito. Un mundo de caramelo. Donde pueda jugar los quejes. Está muy bien acá, güey. Toma, güey. Pero sí veo cómo voy avanzando de poco a poquito. Y es como de... Cada pinche misión. O sea, cada capítulo de estos güeyes se toma como hora y media, güey. Y son ocho, cuatro. Y hay misiones. Excelente. Nunca voy a acabar esta madre. Entonces son once, ¿no? Llevas once. Según tú. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, once. Nada más es. Bueno, estuve jugando mucho Civilization, pero no lo quiero... No sé si te lo puedo contar. Sí. Le metí como... Metí este juego, con este, pero... Sí, es cierto. Sí, ok, ok. Jugué. Le metí como otras treinta horas a Civilization 6. No, sí. Entonces... Si le metes más de diez horas a un juego que no tiene fin, para mí ya se puede meter ahí, güey. Igual, pinche juegazo. Ya anunciaron el siete, entonces estoy muy emocionado para que cuando salga, les tome tres años en lo que lo acaban. Y... Ya está como... Uf, qué chingón es Civilization. Como juego de peleas. Sí, no, igual. Es que Civilization saca la versión vainilla, y es como, ok, tal. Y luego saca una expansión que mete una cosa muy cabrona, y lo sacan otra. Y es como un periodo como de tres años en lo que ya está terminado el juego. Pero sí, Civilization está muy cabrón. Ya, este es mi backlog, como doce juegos, es lo que me he echado. Excelente. En seis meses. Bien. ¿Cómo le hiciste tú, Mario? La neta, no mames. Porque aparte ves como todas las... Ajá, mientras hizo eso, todas las series que están aquí, Mario ya las vio. Sí, güey. Es que, digamos, el Xenoblade que es RPG, pues la verdad, este... Estoy así. Y en el fondo tengo Masterchef. Ok, sí, güey, pero no todo el tiempo. No hay tanto Masterchef. Por eso ve TikTok, güey. Sí, no mames, güey. Yo diciendo, no mames, si no le trae la historia más chingona, me encantan los juegos favoritos. Veo la historia, veo la historia, y después le pongo pausa, Masterchef, veo la historia, y después me pongo a caminar. Bueno, es que también ese es el pedo. Ahorita con Urban Beginning, pues en lo que pongo ahí una serie de fondo estoy farmeando el bebé hasta que... Ah, sí, porque... Bueno, Ninten, Ninten, supongamos. Ninten, ese es el primero, sí. Pero aparte, bueno, nosotros que ya lo estamos, ya lo experimentamos, este sí se siente muy cabrón como es como de los primeritos RPGs, ¿no? Sí, güey. Que se siente como mamaditas de, ah, sí, me encuentro un pendejo aquí, o sea, no, está muy roto el juego. Apretar el botón y talk. O sea, es como de, tengo que cacharle a apretar tal, que yo es como de, ah, no, porque luego se te va, güey, se te va el hijo de... No, es un desmadre. ¿En dónde lo estás? ¿Lo estás jugando en el Switch? En el Switch, no sabía que estaba en el Switch, fíjate, porque yo lo conocía como Mother, entonces, de hecho, sí lo había descargado, pirata. Y de pronto me puse a investigar y dije, ah, no, mames, está en Switch, pero se llama Airbound Beginnings. Que ahí también, la parte de la historia fue porque no podían vender el juego en América como Mother, 1 y 2, temas de marketing, 1, 2 y 3, bueno, el 3 ni eso. Entonces, por eso lo remarketearon como Airbound, pero primero llegó el de Super Nintendo. Sí, eso sí. Que es más como una reimaginación del primero, pero pues ya para los japoneses es secuela. Ajá. Sí, cambian mucho aparentemente las historias porque sí, o sea, si hay cosas que aparecen y digo, Anumo como en Smash, güey. Sí, sí, sí. Pues sí, yo decía, ¿por qué a este güey le están llamando a Ninten, no es Ninten? ¿Qué está pasando? Y ya me puse a investigar y dije, oh, mami. Tú no le pusiste tus nombrecitos, güey. Eso es lo que tiene uno que hacer porque yo que ya agarré ahorita Link to the Past, que no lo había jugado en mi vida por Niño Menso y Zelda 2, primero me meto a hacer como este, arqueología, que es como de, a ver, el 1990 y no sé qué en América. Le damos esta chingadera después del éxito del primero. Y ya que sé qué pedo, pues ya me meto al juego. Ok. O sea, no como tal como de que un video de que te digan, así lo pasas, no, más como tipo historia, antes de entrar. No, sí, ya, ya. Es para saber qué vergas estoy jugando, ¿no? Porque llegas a esos juegos, porque sabes que son emblemáticos e históricos, pero no sabes por qué. O sea, te echas tu marco teórico. Así de, a ver, qué pedo con este juego, qué año estamos, ok, ya. A mí no me avergüenza, güey, yo sí, eh, Erdogan Beginnings, sí me lo eché con la pinche guía, güey. Ah, yo también, güey. Sí, lo único, no, 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 se se mamaron, güey. Ayer pasé como, en lo que veía, me puse una serie de fondo y así, investigando y así de, a ver, pausa. ¿Dónde, verga, está la entrada al cementerio donde está la niña escondida? A partir de ahí yo empecé a hacer mi guía, que es como una entrada, yo, ¿dónde? Y es como, ah, sí, en este punto sí. Deberíamos hacer un video que se llame así. ¿Dónde está la entrada del cementerio en Erdogan Beginnings? De hecho, se me ocurrió, que no estaría mal, pero es otro, mira, más lo suelto, ahí está otro proyecto que nunca va a pasar, chavos. Hay que hacer una guía de Erdogan 1, así de cómo, de cómo pasar el pinche juego, porque la neta, ya que lo sabes, te lo puedes hacer en putiza, güey. Sí, ya se lo acuerda, sí, ya se lo acuerda, sí, ya se lo acuerda. Está chido, deberías de hacerla, y fue como, sí, lo haría, sí, lo haría, sí, lo haría. Tal vez este año. Último otro viaje a China, güey. Uy, no, chavos, no. ¿Con dónde está mi capturadora, güey? No, 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 así, no, 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 no. Sí, güey, mira, yo no sobra, güey, si ocupas una, no está, güey. Ahí está, ahí está. No, no, mira, aquí está, güey, hasta tiene polvo y todo. Así, así el palo, güey, me dio su, me dio su botonera y lo único que hizo fue ponerme a chambear. Sí. Si no, no habría hecho. No, pusiste cabrones, si están cabrones, si están cabrones. Hace años que no agarraba esa madre. Ahí les va Cortinilla de show, una vez para celebrar. Let's fucking go. Pero bueno. Ya, ya estamos otra vez. Sí, siempre estuvimos. Todo lo de la cortinilla. La ya, no sé, es que me la veía. La cortinilla y la cortinilla. Ya acabó la cortinilla, güey. Es cortinilla, no el intro. Es bien. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya vamos a la mitad del año. Ya vimos muchas cosas, pero también muchas cosas se vienen. Hay muchos estrenos, hay muchas cosas que ya acabaron. Y la neta, por lo menos en el campo del entretenimiento general, series, películas y animes, la neta los tienen consentidos. A mi opinión, este año sí nos traen consentidos. ¿Saturado? Creo que había muchas cosas chingonas, güey. Oye, este, antes de, antes de entrar de lleno con esto que es la serie, solo quiero comentarles, no sé si ya vieron, que de la nada soltaron el jueves pasado, que va a haber remaster de este gran juego de Star Wars llamado The Bounty Hunter con este... Ah, eso es lo que está dispuesto al principio de, creí que era una serie. Django, Django Fett, perdón, Django Fett. No, yo nunca había escuchado ese juego, güey, la neta. ¿Nunca lo he escuchado? Yo sí, yo sí. No, yo... ¿Pero es remaster o remake? Es remaster. O porra. O sea, porque sí se ve, o sea, sabía que es lo mismo, pero nada más se ve más bonito, güey. Es como lo que hicieron con el juego este de los troopers de élite, no me acuerdo cómo se llaman. Ah, Battlefront? No, 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 no. No, perdón, este, Republicomando. Ajá, Republicomando. Buenísimo, pinche juego. Pero solo sé que se ve más bonito, güey, y pues, este juego me gustó mucho, la verdad, está muy chido. Eres un bounty hunter, te dan tus misiones, y tienes que ir así, buscando entre la gente, quién es tu misión, tienes que ir a matarlo, pa, pa, pa. Se me hizo muy padre, la verdad. Hicieron un buen juego a Django Fett, y yo creo que este sí lo compraría de nuevo, porque es un juego que tuve para Gamecube, que ya no tengo. Y estaría chido este... Tenerlo de nuevo. Debería vivir esa infancia, yo os lo recomiendo bastante, es un juego bastante chido, el bounty hunter. Ok. Y ese va a vender más que el que está haciendo Ubisoft, güey. Seguro, no mames. Ahorita, ¿cómo se llama el que acaba de salir? No mames, sí, ya empezamos hablando del oculero que está Star Wars ahorita, güey. Empecemos con el acólito, güey. Vamos a hablar con el acólito, güey. El alcohólico. Porque ese se llama, güey. Llega Mario con un juego que dice que está chingón, güey, y me acuerdo que me gusta Star Wars, güey. Y luego voltea y dice, el acólito está saliendo ahorita, y yo... Ya la viste, güey. No la viste, güey. ¿Ya la viste? No la viste, güey, te lo juro. Y necesito que alguien me la venda, güey, porque no encuentro... Pues Mario, pero dice que otra vez hasta el capítulo cuatrocientos, hijo. No, a ver, a ver, déjame hablar. De a una hora cada capítulo. Por favor, güey, porque la neta... Déjame hablar. Hay un Jedi, javier. Uy, yo te quiero escuchar, chinga. De a con la... Esta serie es cien años antes de Star Wars Episode I, ¿no? Y nos cuenta la historia de cómo se amaban los Jedi. Así es. Solo existían los Jedi en el mundo, y pues la historia va del primer sequel, de cómo nace el primer sequel. Ah, cabrón. La historia está bastante, bastante interesante, pero creo que entre los problemas que tiene y que mucha gente se ha quejado, es que tal vez el guión, si está medio, luego dices... Las actuaciones de me gustan, sale X-23. Y la prota, ¿no? Pues la hicieron Jedi. No, no es prota. Es secundaria. ¿Pues la que han visto en los posters? También salen el de este... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, el juego del calamar, de la galletita. Ken Jeong. ¿El juego de la galleta? Este sí, el de... ¿El prota? ¿Ese sí, el prota? ¿El actor del juego del calamar? Sí, es el prota, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo nada más dije el nombre del chino de... Community, para ver. Siempre que me pregunté por el actor asiático, yo no sé, es Ken Jeong, güey. Y no lo dije yo, güey. Ay, déjame ver esto todo. ¿Qué tal que sí es? Cuando llegue a Japón, no, chavullero, tú me dijeron... Ya tiene revocada la entrada, güey. ¿Qué? Lee Jong-Jae. Lee Jong-Jae. Nuestro amigo cercano. Aprendió inglés solo para entrar a esto, en serio. Ay, pobrecito. Los capítulos son cortos, son como de 30 minutos, 40 máximo, pero los últimos que vimos fueron de 30 minutos, por lo menos el 4 y el 5, que salieron la semana pasada. Bueno, por favor, hasta donde vamos. Este, y lo que decía es que, o sea, trae un pacing interesante, pero, o sea, es lento a comparación de las otras series. No diría, fíjate que prefiero esta que Obi-Wan. No mames, es lenta a comparación de las otras series. Ahí estás metiendo también la serie de Diego Luna, ¿eh? No lo estás vendiendo muy bien. Te ven acá, espera. Esto lo decíamos en las aquellas de Xenomenoide y se queda, Sil Джabin, qué bueno. Este, de los primeros capítulos, lo chido del primer capítulo, sale Trinity y también este spoiler no video. No, pues no voy a decir nada Tú me dices A ver, es una Porque yo ya lo tengo aquí A un botón Por favor, Melio, échate un spoiler Spoiler, un spoiler Sale un Chewbacca con Mendo ¿Uno? ¿Uno de estos? Se llama Kel Naka, ¿sí? ¡Qué Naka! ¡Qué Naka! ¡Qué chido! El seed que sale El primer seed Eso sí, esto es lo más chido De todo el seed, está muy cabrón ¿Cómo se llama el seed? No tiene un nombre O sea, no es como que Porque sí hay uno muy importante Que era como el maestro de Dark Sirius, ¿no? Pero creo que No sé si está de él O sea, este es el primer seed, pero Me encanta porque hay una parte donde Dice Ustedes pueden llamarme Sí Y yo Ay, chico Pero solo 100 años es mucho más viejo que eso No sé si 100 o 200 Deberían ser mucho más viejos No, porque según yo Los de Knights of the Old Republic Son mucho más viejos Siento también como que se excitaron con eso De vamos a hacer una precuela De dos millones de años atrás Pues es que Legends era En 100 años ¿100 años? Ya todo eso lo descanonizaron Y dijeron Miren, este es mi nuevo canon Al rato lo van a descanonizar Bueno, güey Es lo mismo Pero más culero Toma Pero el primer El primer sí La verdad Wow Los poderes que se echa Güey Si estuvo Ok, es esta cosa Si me aplicaron un Este No sé Spoiler Spoiler No hay de por favor Lo veo con recelo, güey No sé No sé Me aplicaron un Este Boda roja Algo así Ah, sí Para mí fue uno de los Boda roja Estaba ayer No Yo vi memes Estuvo Estuvo muy perro La verdad Creo que Hace rato Que no me emocionaba Tanto con un capítulo Wow Y era un En su momento Más esplendido La verdad El Sith salvó Toda la serie O sea Carrió Carrió la serie De Aqueline Vamos a ver Ok ¿Qué capítulo Pasa eso? Pueden ver El 5 Nada más Ok Se llama Noche El capítulo Se llama Noche No, pareciendo Que se tiene que ver Todo Pues si quieres Este, que Se sienta rico Si tienes que ver Todo Y no me hagas Esto, güey No me hagas Esto, güey Faltan 3 capítulos Van a ser 8 Y la verdad No sé A dónde va Pero por lo menos Puedo decir Que el villano Sí me gustó El villano está chido Y ya Ok Eso es lo que Vamos a decir De Aqueline Tiene sus problemas Pero siento que Salen Sí, salen Y ya Está chido Ok Muy bien Ya Mames, si está cabrón, güey Me cagas Ajá Se han sido Se pongan buenas A partir del capítulo Ya sé, güey Yo se los acepto, güey Así, porque ¿Sabes qué? Obi-Wan Cada vez se puso Progresivamente más culero Y luego quiso ser Tuvo un segundo Que me engañó, güey La neta Ese es el mejor Truco de Obi-Wan Es cuando me hizo Un control de la fuerza Me dijo La serie es buena Y yo decía Sí, güey, no Cuando Darth Vader Carga la nave, güey Tito de huevos, güey Pero no La otra nave dice Inesiano Güey No, y luego Cuando de pronto La película La serie dice Voy a hacer una caricatura Y Obi-Wan Agarra una gabardina Y lleva la piscina Para que sea Una personota Y yo de ¿Qué, güey? ¿Qué? No, pero seguro La seguridad De los inquisidores Está muy cabrona, güey No mames Así con su verdinota Ay, hola No mames Ese güey se parece Obi-Wan, ¿no? Se parece El del gran pez, ¿no? Se mamaron Es como ¿Has visto Unos TikToks Que es como Quiet Gone Reaccionando a Ah, me encantan Lo hice ¿Por qué tuviste Que destruir eso? ¿Por qué no solo Lo rodeaste Y lo tuve? Es como No sé No sé Solo lo hice, güey No me estés chingando, güey Es como cada vez Que vemos luego así Platicamos cómo nos fue En el show Y digo ¿Por qué dije Esa mamada, güey? Ya no chido Ya no ¿Por qué dije ¿Por qué dije Ese chiste De Ken Jeong, güey? Qué pendejo Nadie lo captó Qué borras abajo Nada más me puse En una lista negra Para cuando me ponen, güey Ah, ni pedo Pero bueno Hablando de cosas Que están muy buenas Y no me parece Que nunca van a llegar A nada Con Osuba, chavos Se acabó, ¿no? Se acabó No, por eso es que Me encanta Fan de que avienten temas De cosas que no habíamos dicho Pues este pinche Javi, güey No sigo Javi, no sigue el script No, esperen Es así espontáneo, chavos Pero a ver Mira, Mario No hables de script Que el tuyo llegó Apenas, eh No sabía que ahora sí Vamos a tener un script real No, no, no No te creí la verdad Con Osuba Con Osuba está chido Sigue estando chistoso Me encanta Sacó su tercera temporada Con 11 capítulos Bastante divertido Sí Es que es increíble No sé nunca dónde va O sea, siempre es como Determina en el mismo lugar Es como No importa A mí metan con sus personajes Todo lo que quieran Siempre está muy cagado Pero sí Luego lo pienso Y digo, guau Como que al final de la temporada Metieron como un plot Y es como de Nah, me vale madres, güey Es que Quiero saber qué chingados Hay en el huevito de Ajá Si es un pollo Es que es un puto pollo Está cagado porque Le ponen una misión No, pues tienes que vencer Al rey demonio Ah, ok Esa va a ser la misión Jamás Jamás mencionan tal misión Después es como de Oh, tu segunda misión Consigue los artefactos Mágicos Que pueden Lo intentan Que uno o dos Pues lo olviden Así les valió Muchos Dos, güey Dos objetos mágicos Y dijeron Ya Ya, ya está ahí Terminamos Ya no quiero hacer eso Hay que reinventarlo No hay que estancarlo Zona de confort Bla, bla, bla Sí, nah Sí está muy chida Deberían verla Sí la voy a La voy a retomar Ese es un buen isekai Un gran isekai Es el Según yo Es el único Buen isekai No, 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 no No vayas a decir Que el del slime, güey El de Hola, mi papá Es una vending machine El de slime Está pésimo Yo lo odio Nunca había odiado Esta tercera temporada Es una Es una Ah, bueno, no Yo me quedé en la segunda Es el Es el de Es el de tu Es el de mi cachapón Es el cachapón Pero yo lo amaba, güey La primera La segunda está muy buena La tercera Están increíbles Han pasado Diez capítulos Hablando, güey Hablando Entonces vamos a usar Esta estrategia Para vencer a los malos Oh, sí Después ponen a los otros Entonces vamos a usar Esta estrategia Para vencer a los malos Un capítulo Peléan y a siete Ahora todos somos amigos Vamos a platicar Porque somos amigos Váyanse a la verga Pinche serie estúpida Me ha quitado años Javi consiguió Gachapones de esa serie Vayan a ver El cero vlog Seis Está ¿Quieres uno, Mario? No, odio Odio Slime Oye, estoy Estoy muy enojado Con Slime No, yo sí me quedé En la segunda temporada Y ahí dije No Ya es la tercera Ya no la veas Verga, güey No, güey Pero Y se cae chido Si está el de Re Cero Güey Y con Osuba Muy bueno Ajá Y Sword Art Online También es ¿Tenía mi trinidad? Sword Art Online No No, no, no No, no, no Mucho potencia Mucho potencia Mucho potencia La primera temporada Está buena Está bien Está buena Inició todo este En la segunda Estás como así de Es que no me gustó Hay un problema Esto no me gustó Esto está escalando A algo Que no me gusta Cuando me di cuenta De que el pedo Se estaba poniendo Muy norteño Dije Ok Hay un problema Pero Espérate 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 Yo estoy viendo También ahorita Y hablando un poquito De Isekais Que es una especie De Isekai ¿No? Este Oshinoko Oshinoko Es una especie De Isekai No, pero sí No, pero sí No hay problema Es que también Es que también No quiero hablar tanto Porque Javi no la ha visto Es de estas series Que como que los japoneses Ahorita tienen mucho Este mame De que hacen un Excelente Cortometraje Como primer capítulo Y después Todo lo demás Tiene que ver Con nada Que ver con el tema A Sonshin Le salió muy bien Porque todo lo demás Es un anime ligero Muy chido Y el primer capítulo Es una excelente película Acá no sé El primer capítulo También es una excelente película Pero todo lo demás Es un pretexto japonés De cómo hago Cómo hago Que un señor Un viejo Que tiene una chamaquita Que está enamorada De él Tengan sus cosas Ya sé Los voy a matar Voy a hacer que renazcan En bebés En un bebé Son hermanos Ellos no saben Que están reencarnando En bebés Pero en algún punto De la trama No estoy spoileando Porque yo no sé Pero lo veo venir En que en algún punto De la trama Se digan sus identidades Y sea como de que Ah ya podemos Consumar nuestro amor Pero es como de Güey Pero ahora son hermanos Pero es que son hermanos Y platíqueme además De este Oshinoko Es el del idol Así es ¿Cuál es el Shinnoko? Rolón Rolón también Lo dejo siempre Muy chido Sí Está muy chido El intro Es que Tú lo vas pasando De puta madre Como la escena Que les enseñé De la niña Que le lavan los dientes En Monogatari Me alegra mucho No haber estado ahí No mames Ah ya me acordé Sí Jamás Jamás Y lo que pasa Es que la escena Está jodida Güey Pero no está tan jodida Como cuando ya va Llegando al clímax O ya te chingaste Tres minutos Sin contexto De ver esta escena Y la niña De pronto se le sale Un Oni-chan Y dices ¿Qué? ¿Qué? Es tu hermano No Y está Japón La sucursal asiática Es como el pinche monstruo De Norte El pinche monstruo De Renta Girlfriend Güey Ese güey La protagonista De ese cabrón Es un puto monstruo Casuya sí No, no, no El de Renta Girlfriend El por eso Es Casuya ¿No? Esa serie También se fue Tan a la chingada En tiempo record No más güey No, no Es que Renta Girlfriend Sí está muy culera Güey Lo peor es que La primera temporada Me encantó güey En el aspecto De que todas las Guay-fu son excelentes Güey Y Casuya Es una basura güey Me caga ese bato Ah, y tiene como ese factor Como Ese factor como de Ay, sí quiero ver Qué pasa con este pendejo Con este babosazo Pero después Como que ya después A la serie le dio miedo Tocar temas Que ya había tocado Y fue como de ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se trata Tu serie? No, pues es que La niña Quiere ser actriz La niña Hice una película Sí, no sé Deschaveta muy cabrón La neta Por eso me gusta Ver animes más honestos Güey Que no te engañan En el tema Yo vi el de las Cien novias El güey Que tiene cien novias Güey Ese estuvo Vergas No, pues que a ti Si te vale ver Es que no mames Llega un vato Mamón, mamón Llega un vato Y llega Diosito Y le dice ¿Qué te crees, güey? Pues a la hora De que yo estaba Llenando los formatos De cuál era Tu alma gemela, güey Pues estaba viendo El castillo En el cielo De Estudio Ghibli Y me emocionó La pinche película Estaba tan cabrona Que puse cien Como si fuera Una reseña Al número De almas gemelas Que vas a tener, güey Tons, güey Ese men Va por la vida, güey Y se va a encontrar A cien morras Y las cien morras Tienen que ser sus novias, güey Entonces está Está cabrón, güey Porque Sí, no sé Por qué estoy diciendo esto Ya vamos Esto se va a arrepentir mañana Me nació la duda de Yo les iba ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si simplemente No lo hace? No, no, no Es que se mueren, güey ¡Se mueren! Es que si no Si no se enamoran O sea, güey Tiene el deber moral De tener varias novias Porque dices Es que te digo Son los pretextos Ya bien japoneses Para obligarte ¿Qué pedo, güey? A que tus desviaciones mentales Tengan que ser necesarias Güey Es que hay un momento Hay un momento Mamón Hay un momento En el que En el primer episodio Se agarró dos morras, güey Dijo Estas son mis novias Y la declaración es Perdonen Si quiero salir con ustedes Pero necesito salir con las dos Al mismo tiempo Y las morras Simón Y después el güey Empieza a hacer su culto Así bien cabrón De que agarra otra morra Van No te preocupes, chicas Con sus dos novias Llega con una niña Que se ve más chiquita Y es como Es mi novia Bienvenida al club Y luego llega otra Y empiezan a entrar, güey Y luego me caga Porque al final Un vato Quiere intervenir Porque se da cuenta De que está muy jodido Que este güey Tiene como 100 morras A su alrededor La única persona Con raciocinio Y Vale, verdad Japón es un Es un país, güey Japón es un javis Japón es de esas cosas Que amamos Y nos da miedo Al mismo tiempo Un poco Hablando Yo les quería decir Que Se acuerda que Sword Art Online Sacó un spin-off De pistolas Alguna vez No 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 Es la tercera temporada Pistol Art Online No No, Gon Gon es de Gon Gale Online Es como Cars Digo como Planes Pero Ándale Que se llamaba Gon Gale Y yo La odié Y dije Ah, pues estos Van a morir aquí Pues que creen Que confirmaron Segunda temporada Para octubre Pero Gon Gale Es la tercera temporada O hay un spin-off Que se llama Gon Gale Esa es No, no es tercera Es que es la de Larguera, güey La tercera es de la güera Gon Gale No sale Kirito Más que de fondo, güey No, no, pero ahí es donde Kirito Se hace un avatar Es lo mejor Sí No, eso es otra No, güey No, espérate ¿De qué podemos hablar de Sword Art? Es Tomori Tomori Kuzunoki La principal No, por eso La güera Pero ese no es Ese es de espada No, ese es de Guts ¿Qué? Olvídenlo Olvídenlo Porque a peste Nadie la va a ver Hablando de pinches Isekai No, ahora tengo que verlo Suiza de Squad Salió con su puta madre Isekai El primer capítulo Es una porquería ¿En serio? El tercero me gustó muchísimo Yo le tengo muchas esperanzas Es de estudio Está chido Porque viene Ajá De los creadores Sí es de los que hicieron Nataki Spy, ¿no? Sí O sea, esos son Pero También es El primer capítulo Es un Hikikomori Se muere y renace Ahí te va Ahí te va Como diría Javier Mamón Escucha esto Sí está hyper Se puso hyper Es que el primer capítulo Lo odié demasiado Porque empieza como cualquier Película Serie Media De Suiza de Squad Sale Harley Quinn La arrestan Sale Waller Les dice Que tienen una bomba Y lo que van a hacer ¿Ok? Ahí te va Lo que van a hacer por mí Si quieren Si quieren vivir Si quieren ser libres Descubrimos un nuevo mundo Y tienen que ir a No mames, güey Let's go Let's go Eso está al grado De alguna manera De alguna manera Palpatine regresó No sé No es cierto No No Ya ha llegado Al mundo medieval De goblins Y dragones Ok Y pues Y pues este Odio el primer capítulo O sea es Los personajes De Suiza de Squad Son llevados A un mundo medieval A conozco Entonces son Son Harley Son Peacemaker Clayface Este King Shark Y Este Ay siempre se me olvida Su nombre Pero el Joker Tiene que estar ¿No? No hay manera De El Joker sale al inicio Pero no lo meten En el mismo Y se cae Todavía Eventualmente Termina Con todo Pregunta 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 Weaba Isekai Es a huevo Que los manda En un mundo medieval Al nuevo mundo Al nuevo mundo No necesariamente medieval Pero es como el tropo Porque hay muchos Estilos de Isekai O sea Isekai Yo me había quedado Que era como ese pedo Como de Te mueres Y reencarnas En otra cosa Que no tenga No tenga sentido O sea Reencarne en un RPG Reencarne En un Este Slime Como Ajá Slime En una Isekai Significa nuevo mundo De hecho hay muchas Versiones anteriores Por ejemplo Inuyasha Técnicamente es un Isekai Porque ella la transportan Al mundo de Inuyasha Nada más que antes Como que el objetivo Era salirse O sea regresar A su mundo Y ahora ya es más como Ah soy un whiff Que nunca salgo de mi casa Ojalá me muera Y que todo el conocimiento Que adquirí jugando Dragon Quest Sirva fácil Entonces llego en un lado Donde estoy súper leveleado Entonces es más o menos Así Es que neta Si se nota que El autor se refleja Muy cabrón Sí Muy Muy Y en todos En todos tienen un areo En todos Pinches labios Están al lado de chichis Todo el tiempo Por eso también me cagas Pendejo Ah Qué lechito ¿En serio? Déjalo vivir Es que hay a rim Déjalo vivir Hay a rims que están Como sea Tienen sentido Al menos está chistoso Suicide Squad El primer capítulo No me gustó tanto Pero ya el segundo Como que empieza a agarrar ritmo La animación está bastante chida Eso sí Desde el primero La animación está chida El opening está padre El ending está aún más padre Está muy divertido Y lo chido es que Clayface Lo hicieron bien Yonio Y lo vistieron como Michael Jackson No sé por qué Ok Se lo ven Van a decir No mames ¿Qué haces aquí? Es el malo De Demon Slayer ¿Han visto los memes Del último episodio De Demon Slayer? No Es que no voy al día No voy al día No estoy esperando A que se acabe La temporada El señor de la noche Ah Ya están en esa parte Ya ya están No mames Mira cuánto Mira cuánto Pero sabes lo que van a hacer Maldita Dicen los rumores Que van a sacar El último arco En tres estúpidas películas Estúpidas con Titan Lo odié Es un problema Prefiero la película Prefiero la película De la temporada Deja que yo argumente Sobre esto Ufotables Ya hizo esto con Ah bueno Una mañana Metimos en Demon Slayer Ellos ya hicieron El último arco De Fate Lo hicieron en tres películas Y la neta Las películas se ven De poca madre Entonces yo creo Que como les ha funcionado Sacar películas A Ufotables Si se lo perdono El pedo de Attack on Titan Es que una película A lo mejor Acercamos dos episodios Y luego un año Medio año Otros dos episodios Alargaron un tema Que pudo haber sido 15 minutos En dos horas Si claro El que es un panel Attack on Titan Con Demon Slayer Después del arco Del entrenamiento Ya Se pone loco Se escucha Pero shh No vamos a hablar De eso Porque yo No quiero No se pone nada Pizza de squad Lo único chido Es Clayface Clayface es un ñoño Él llega y esconde Wey estamos en un Y se cae Cara de plastilina Yo soy el protagonista Y aquí tenemos Nuevos poderes Y empieza así Él es el ñoño Del grupo Es por aquí Y todos Esotaco el wey Ajá Es por aquí Quiero contigo Clayface Porque nadie sabe De esto Entonces está chido Porque Ya en el segundo capítulo Como empiezan A agarrar la onda Como que ya agarra Ritmo la serie Este La reina Del Reino Les dice Ay este Pueden ayudarnos Contra la guerra Contra los monstros Entonces La animación Está bastante Entonces La voy a seguir viendo Y les digo Que tal Pero Va bien Estos tres capítulos Fueron ricos No no Dos El primero Estuvo cool Ok Los últimos dos Están chidos En realidad Cuando ya entra El Isekai Desde el primer Pues sí Ajá Porque el primero Todo eso De la bomba Ya lo hemos visto Y sus cosas Me distrapean Entonces Sí Ok Bueno Ya te ventilaste Ya tuvimos suficiente Isekai Ya sé Sí 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 Fue algo Porque lo bueno Es que el Isekai Por mucho tiempo Secuestró Al género de fantasía Pero ahora Ya gracias a Freedom Y a otro gran anime Ya se liberaron De las cadenas Ya tenemos Series de fantasía Con un Worldbuilding Precioso Y es porque Por fin ya se acabó Y ya pudimos disfrutar Delicious on a Dungeon Calabozos y dragones Y dragones Uf Ese La mejor traducción de la vida Ahí en español No hay La tenían Y la dejaron ir ¿Cómo se llama en español En realidad? ¿Tragones y mazmorras? Porque también es válido Pero sí ¿Mazmorras? Sí, ¿no? Es que lo que pasa Es que es dragones Y mazmorras Acá en México Es el nombre ¿Por qué? No tendrá que ver algo No, no, no Es algo también de dragones Ajá Pues sí, no No debería tener que ver Con comida Pero calabozos y dragones Suena tan bien Sí O sea, sí O sea, la traducción El pedo es de que Javi lo hizo tan bien Que yo ya no me acuerdo Cuál es el título oficial Es que es eso No, sí es dragones Dragones y mazmorras Dragones y mazmorras Sí O sea, no es dragones Cambiaron la de Calabozos y dragones Es hermoso O sea, la neta Está bien Está precioso Pero es que nadie le dice Mazmorra El juego de calabozos y dragones Sí, es calabozos Sí Estos fuerzas Sí hubiera Sí le hicieron mal Sí, pero Estuvo bien Estuvo bien Y la cosa es de que FinchAnime me despeinó Los pelos de los huevos Sí Qué pedo O sea, yo Yo la verdad es de que Cuando yo veo a Javi Muy emocionado Agarro las cosas Este Con interés Este yo dije Pero pues es que Este comien Bueno, ok Vamos a ver La premisa Si te la tratan de vender No es muy llamativa Pero ya que estás dentro Dices No manches También es un anime Bien honesto Es como de Mira, no te voy a vender Otra cosa Son un equipo de amiguitos Que comen monstruos Y te voy a generar Un chingo de hambre Cuando veas un capítulo Y ya Y eso Y además es chistosa O sea, también lo que me gusta mucho Es la comedia Ok Y es de Trigger Ah, la comedia está bien pensada Sí Sí Es Llega A la mitad De la temporada Se pone bien Menso Sí O sea, también cuando se pone seria Se pone muy seria Cuando se quiere poner mensa No se pone mensa Al grado de que te dé Cringe Se pone mensa Y te da mucha risa Claro Han habido episodios Donde yo estoy botado De la risa Yo amo ya Ese equipo De este Pues es que también es una especie No es un No es un isekai Pero como que se maneja En un mundo En donde estas Este Mazmorras Sí son como un Como un espacio Aislado Donde ahí tienes Sus propias reglas Y cosas Te puedes morir Ahí adentro Y no hay bronca Te pueden revivir Pero tienen que recuperar Tu cuerpo Por lo menos Sí Yo creo que lo más padre Es que todo el dungeon Todo el calabozo Funciona de una manera También O sea, todo se nutre Es como una ecología Es todo un ecosistema Por dentro Entonces Es una manera En la que Medio entiendes Muchas cosas de fantasía Por medio de Ah, es que este No es una armadura encantada En realidad es esto Sí Ya, es que Puedes revivir a la gente Aquí por esto Entonces todo empieza A conectarse Y todo tiene un ciclo ¿No? Entonces se empieza a entender Que las mismas criaturas Que viven ahí Tienen como su propósito En este ciclo Del calabozo Y ellos lo van descubriendo A través de cocinarlos Lo muestran como un bioma Entonces Cada nivel es un bioma Y Este Este sensi Que es el enano Que hace todo el desmadre Dil Ese güey vive ahí Y sabe que hay Y donde hay Y no mames Cuando se pone a narrar Senchi güey De todo lo que están haciendo Yo la vi Yo la vi doblada Yo me la tragué doblada Este Y gran doblaje Le pone una Una voz así como Bien serena Y Y como Apapachadora A Senchi Que Sí ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Y por qué no es Chilchok? Es que todos Todos tienen sus momentos Bien Bien chidos Que no Que no me topaba Con un anime Con personalidad Güey Tenía un montón Hasta los villanos Los También hasta los personajes secundarios Tienen su propia Su propio encanto Cuando salen O sea personajes Que están en el intro De la primera temporada Bueno de la primera mitad De la temporada Que ya después Ya no están Pero que cuando salen En la serie Si es coge Ah ok Este es el El este El loquito Que quiere ser el héroe Pero pues Se está maltratando El mismo Porque el güey No come Y está todo Friqueado Y este Y sale un rato Pero pues también Te enamoras de ese güey Ese otro party De aventureros Me encantan Porque en cualquier otro Ellos serían los héroes Ajá Pero aquí es como de Ah no Bueno vamos a hacer Y se le encanta Que los meses Están desmovenidos Que ganó el autismo Sí No más así Ellos es un autista Encanta güey El menocador Y si me lo como güey Ajá Ay a qué sabe güey A qué sabe su madre Que hace buena mancuerra Con Senshi ¿no? Porque Senshi está dispuesto A cocinar todo Y ese güey de ¿Y a qué sabe su madre? Yo te lo cocino papi ¿Qué te gusta? Y siempre es Yo le he dicho Te lo hago mil años ¿Has visto los videos de TikTok Donde reclan las recetas? ¿De eso? ¿De calabazos? O sea Obviamente inspirados O sea como que con la estética Y todo Porque es como un ciclo hechizoso Ah sí De hecho ya cocino Y pongo esa música Y cuando me sale mi huevito revuelto Es que también es eso Cada vez que ya sale un platillo Te lo acomodan acá Bien precioso Bien glouseado Y el nombre del platillo Y ya cuando están comiendo No mames La calabaza Sí Ajá La calabaza con cara No lo has visto de verdad Sí No 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 lo he visto Mario es el Pero mira Lo bueno Lo bueno de ser Mario Es de que la semana que entra Va a decir Amigos ya la cabezza Sí Es que Si se puede Porque ya está completo Pero ya se estrenó Ya se estrenó The Bears Se estrenó That Nighty's Show La secuela de That Nighty's Show ¿Ve Don John Meshit? También ¿Cuál? Baby Reindeer Que me la recomendaron La estoy viendo Ah sí Baby Reindeer está buena Entonces estoy Lleno de cosas Sí Ok ok Bueno Pero después de esas veces Don John Meshit Ahí está la lista Sí Te va a encantar Te va a encantar Es muy buena Es una divertida Llevamos como cuatro meses Recomendándola Mario Sí Y todavía no llego a esas Son muchas series También esta serie Que les decía que La abandoné un poquito Y saliéndonos un poquito Del anime Dulce pedo Oh ¿Ese de qué trata güey? Porque Recuerdo cuando salió Entendí dulce pedo Sí Dije eso Ay ¿Qué voy a saberlo? Siempre vi una lista aquí Dulce dientito Dulce dientito ¿De qué trata güey? Es una Es una serie que Nos la aventaron Nos la aventaron en la cara Iniciando casi casi La pandemia Que hablaba sobre la pandemia Pero poniéndolo Muy fantasioso O sea era el mismo pedo Muy burro Sí Era el Era el Era el cómic ¿no? También No sé Era la pandemia del Cobicho Pero con burros Como dice Mario Ajá Es de que empiezan a nacer Bebés como con Características animales Este Y pues ahí empieza A haber un caos En el mundo Y pues los tienen que Se tienen que ir a refugiar A otros lados O sea Empiezan a nacer Todos los bebés Que empiezan a nacer Desde cierto punto Nacen con características animales Y los humanos Llegan a tener un virus Que hace que les tiemble El muñique Y se mueren Sí es cierto Pero ¿quiénes se mueren? ¿Los humanos? Los humanos No Los humanos Los furros Toda la serie va de que La extinción de los humanos Y como estos nuevos híbridos Van a gobernar el planeta La supremacía furra Los furros Se extinjeron a los humanos Entonces Entonces La idea de la serie Es como es que los humanos Quieren Pues encontrar la cura Al virus Exterminar a los híbridos Y Ya tener Volver a tener bebés normales Y entre todos estos Personajes Está Sweet Tooth Que es un pequeño niño Con Este ¿Cuál es? Con astas Un pequeño niño reno Y Y pues es este La bondad del niño Y Este Su compasión Y es entender a los humanos Y también entender a los híbridos Está Bastante bonita Ok Y salió Recientemente Ya salió la tercera temporada Ahí la bronca fue que Entre la primera y la segunda Pasaron años Y entre la segunda y la tercera Pasaron meses Sí Sí Porque como el niño No podían dejar que creciera tanto Entonces tuvieron que grabarla en chinga Ah Y es Sí porque no La serie no va de que el niño O sea adolescente Sino es toda la historia del niño Ya Ya Y este Y pues la tercera ya acabó Acabó muy bonita Creo que es De los mejores finales que he visto Ya acabó Ya la serie ya acabó Ya ya se acabó Ya Solo Pues sí Ya Solo van a ser Tres temporaditas Y acabó bonito Me acabó Me gustó Entonces la recomiendo mucho Si quieren Ver una serie sobre furros Y el fin del mundo Y lo que vinieron en el 2020 ¿Eh? Sí Uf Qué ganas de volver a revivir el 2020 Sí Lo pongo mientras veo Juego Animal Crossing Andale Y te pides un refresco Y una Domino's Pitch Es 2020 Estás encerrado en tu casa Al 30% más cara Uf Uf Cuando la hizo Sabó a toda la población mexicana Cuando no había papel de baño No ma Yo sí me fui a putear Güey Por uno de esos Cuando no había cerveza Cuando no había cerveza Pero nunca se acabó la ultra Güey Nunca se acabó O empezó a salir una alemana Bien rara O la victoria que tenía La victoria chida Que era Nada más como con Endulzante Pero no tenía alcohol Una cosa bien rara Chale Lo que hace vivir cerca del centro Siempre hubo ¿Sí hubo? ¿Sí hubo Chela? Debimos atacar Debimos atacar allá Ah sí Nosotros vamos a atacar allá Ese bar No No Gracias No gracias Pecas No gracias Pecas Eso está muy extremo Eso está muy extremo Güey Ya está más civilizado Güey Ya tienen Ya tienen Este Cosas ¿Por eso? Paritas afuera Güey El duro 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 No mames Que Oh su madre Es que está al ladito De Xochimilco Híjole Que horror ¿Por qué no terminamos De doxear a Pale? Sí, sí, sí Aquí en la sección Doxeando a Pale Es más Es justo en Xochimilco Vayan a Xochimilco Salgo de mi casa Buena suerte Al lado de la isla De las muñecas A ver ahora Este House of the Dragon A House of the Dragon Ahorita vengo Así Guau Ah, pues pinche gusto culero Que traes, carnal Güey, House of the Dragon Está bien No digan spoilers Porque no tengo Los botones a la mano A este punto Llevan tres capítulos No he visto el tercero Pero No, llevan dos, ¿no? Mira, güey Piénsalo Sí, sí, sí Sí, sí Van tres episodios A este punto Llevamos tres episodios Pero no he visto el tercero Que salió ayer Este Yo no he visto el primero ¿No has visto el primero? El segundo también El primero está chido Está cabrón Antes de que sigamos Pale Ya le estás entrando A House of the Dragon Mira, Javi Estás hablando con una persona Que le entró al mame De Game of Thrones Como ocho años después De Game of Thrones Sí, pero ya estás en el mame, güey Ya estás en el mame, güey Ya no es Me estoy recuperando, güey ¿Sabes cuánto me recibió mi corazoncito, güey? Ya, yo eso ya lo viví ¿Tú quieres que vuelva ese desmadre otra vez? Supéralo ¿Qué pasó hace un mes? Supéralo Vive y crece, güey Ya sí Vive en el momento, perro El día es hoy, güey De hecho, es House of the Dragon 1, güey Hablamos tú y yo en alto valeriano Y listo Está muy bueno Está muy chida Está increíble La verdad va bien Digo, uno esperaría Que ya empezara con los Putazos Con los putazos O sea, el primero fue un putazo, güey El primero fue un putazo Porque justamente Les digo ahorita Que estoy viendo Con Lach Estoy viendo Diacolite Y estoy viendo House of the Dragon Y en el quinto episodio de Diacolite Estoy como No mames, esto me dio Lo que House of the Dragon Todavía no me da Espera Ok Están armando Están armando Todavía Las piezas Para que se Cabe el desbrede ¿O no? ¿Quién es el tenor? ¿Quién es el tenor? Yo creo que lo que hicieron muy bien Es que en el primer episodio Balancearon muy bien Este Esta onda Porque La primera temporada Siempre usaron mucho Este marketing de ¿A cuál vas a apoyar? ¿No? ¿A la casa verde? ¿O a la casa este? Pues la otra La negra La negra Entonces El tema es que Pues toda la primera temporada Es desde la perspectiva de Esta reñera Entonces era como de Está muy cabrón Como decir Sí, los otros me caen bien ¿No? Pero en este Con este primer episodio Sí está de Oh, no Sí está Como que la balanza A mí me sigue cayendo bien Damon No sé Pero bueno Está claro Me queda claro que El doctor No es tan sencillo No es tan sencillo Que es lo chido de Game of Thrones Que a todos A cada uno de los personajes Todos eran cuestrosos Todos eran culeros Pero entendías por qué lo eran Entonces estaba muy chido Porque todos maquinaban Bajo sus propias reglas Y ese es el encanto De Game of Thrones Y la verdad Tío No vamos a ahondar más Porque David Proactivamente se rusa A ser una persona Sí la voy a ver Sí la voy a ver eventualmente Me la han vendido Decentemente Pero así como dijo Javi En el último video Del Ceno Vlog De Japón Que dijo Que queda aquí constancia De que si esa pinche serie Termina mal Javi va a perder sus bolas I love you Ah, sí es cierto, güey Y no estaba la playera Hijo de tu puta Sí estaba Sí estaba Pero estaba fea Estaba fea Ah, digas Mamás Mary Jane Estaba bien vergas, güey Yo podía hacer La moza esa No, el material El material no estaba chido No me vale madres, güey Yo no le sé el material ¿Cuál era la playera? Las camisas de Animal Crossing ¿No viste el video, Mario? Pecas La que pareció de OXO, güey Ahí está Ahí está Ahí está Te hicimos un favor Oh Yo quería tener Mi hawaiana De Tom Nook, güey Esa es una buena decisión Tomaste una buena decisión Ah, a mí sí me gustó, güey Tengo una desplazada Tú, güey Ya tomé la mala decisión Bueno Ah, se ve, nada más Bueno, pero después de sus bolas Está bien Ok Este, pero bueno Grande Estoy muy emocionado Y la verdad es que Hay que Mientras vaya avanzando Vamos a seguir Happy Fíjate que Algo que extrañaba Bastante era Esa emoción Ah, ya es domingo Vamos a ver House of the Dragon Digo, ahorita es Miércoles Domingo vamos a misa, güey Como la veo con la Esperar hasta que nos vemos Que me da un poco de ansiedad Porque en cualquier momento Ella casi la espolea En el segundo Y yo Ay, no, no, no Entonces sí Eso da un poco de miedo El internet da miedo El internet da miedo Sí, sí, sí Yo justamente Demon Slayer Voy en el capítulo 4 Me parece Este ¿De la primera temporada? No No, del entrenamiento Me está gustando Sí, obviamente Más tranquila Es este Más contemplativa Más Chistosona Más chistosona Ajá Más relax Bueno, de hecho Ahí famosamente Un episodio Te voy a correr de aquí Te voy a correr, cabrón ¿Quieres que te corra? Ahorita Si los recursos humanos Te puedo mandar a la verga Si quiero ¿Quieres que haga eso? Ahorita Porque está hablando Como Will Smith Oye, perra ¿Qué dijiste? Revisimos Leyes Cachetada ¿Qué the fuck? No sé, viejo Es que Mira, cuando hicieron Un episodio completo De dos paneles Del manga Se dije Ah, sí se mamaron El todo episodio De Tokita El de la niebla En el manga no existe El del papelito No, no Eran dos Donde él entra Y sale Ese es el panel En el manga Él entra y sale Es media página Y ellos Va a ser un episodio Completo Va a estar bien Verga Va a estar de huevos Lo único que me ha cagado De la temporada Es que los primeros capítulos Uno sentía Que iba a ir Con cada Pilar Con cada Hashiraba Y iba a ser como de Ay, va a ser un capítulo Y de pronto fue de Ya todos Y pasa en chinga Con todos Y adiós Bueno, que sí está yendo Un episodio Acabamos No, porque El cabello rosita Que olvidé su nombre Solo fue como Cinco No está ahí, voy No está ahí, voy Me cago eso Te cago eso Es lo único que voy a decir Porque malditos Maldita sea Debió ser uno Por Yo quería conocerlos A todos bien Es que de manga no De no ser literal Cuando van con ellos Fui a comer Vas a tener tu chance Cállate la boca Palesón Es que todos van Todos se conocen Todos se saben Siguiente capítulo ¿Saben qué historia No sabemos qué va a pasar? The Boys The fucking The Boys Veo mucha gente Muy enojada con The Boys Yo no la he empezado No entiendo por qué Yo ni la he visto Creo que fue por lo de Digo, creo que hay homofobia En ese Odio a The Boys Porque se era una franquilla Es escuchado Es escuchado No, porque no la he visto tampoco Yo no la he empezado a ver Yo no la he empezado a ver No la he empezado a ver Se arruinaron The Boys Bueno Bueno, no la empiezo a ver Yo tengo muchas ganas de ver Pero Nada más por eso Al parecer Franchise vi Y a la gente no le gustó eso Pero es que es una mamada Me caga la gente Que ve The Boys Y cree que es anti-woke Cuando la serie es muy woke Y se burla de la gente anti-woke Pero es como de No, no es cierto, güey Porque yo soy homelander, güey Yo me... Ahí tu tío Ahí tu tío El macho es como de ¿Qué estás diciendo de mi serie? ¿De hombres? ¿De hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De hombres mamados? ¿De hombres mamados? Bueno, no es woke Ni anti-woke Yo creo que es una serie Que se burla mucho De cómo las corporaciones Toman todos estos temas Y los manipulan Tanto para bien Y para mal, ¿no? De hecho La escena de las De las mujeres Así que se burlan de Marvel De Ah, sí Nosotras detendremos a Thanos Así que se burlan En The Boys Este... Pues... No sé O sea, a mí luego me saca de onda Que de punto es que Yo lo que he visto La crítica más común A estos episodios Y a ver si tú me puedes ayudar Es que dicen que Por alguna razón Como que se siente Que entre todo el caos Que... Que no avanzan a nada ¿O...? Sí, un poco Yo creo que es como el sentimiento Que he visto Que dicen No, pues es que son Cáuticamente Predecibles e impredecibles ¿No? Porque hacen cosas rarísimas Pero dicen que sienten Como que la trama No está avanzando Pero no sé, tú dime Porque te digo Yo no la he visto ¿Tú la ves bien? Ajá Yo sí Los primeros tres capítulos Que soltaron Este... Creo que por eso Los soltaron Los tres al mismo tiempo Porque sí se siente Que empieza lento Lento y después... Mira, ahorita acabando el show Si me tuviera que ir A aventar alguna serie Que no he tocado ahorita Sería The Voice Sí, yo creo que The Voice Los pibes Échense el primer, el segundo El cuarto capítulo Está bastante chido El quinto no lo he visto Se pone bueno A partir del capítulo En cuanto a la siguiente Pues no Desde el primer capítulo Ya estás emocionado Porque es Homeland También estoy viendo Todavía a mi héroe De la academia Y ya Ya voy Bastante adelantado Esa sí está bien Esa sí la supieron A ser bonita De veras yo Todavía no me he puesto El corriente Desde que me fui Pero sí No Esa sí está muy No voy al día O sea, yo voy En la temporada 5 Citando Pale Hasta ahora Hasta ahora Bueno, pero Pero lo que han hecho O sea, desde el primer capítulo Yo creí que el primer capítulo De esta temporada Que está saliendo Iba a ser como un capítulo Como los de Slimeway Como Vamos Vamos a platicar Cómo nos fue en el verano Chicos Y de pronto Te tiran todo Y te destruyen todo Y tú dices ¡Waah! ¿Qué está pasando? Los episodios de La última temporada Terminó así de No mames No mames Así Exacto Y en pila Y la otra Empezó con No mames Que están así Y la batalla Que llevan Está bastante chida Amigos Vean Sí está chido La verdad Sí, no No ven el Slimeway Lo más Lo más lojito Es la tercera temporada La de Sí ¿De qué va? ¿De qué va la tercera? Es la de otro torneo No, no, no Es la de Erin Erin tiene Una pelea muy chida La pelea del final Está muy chida Sí, eso está chido Sí, sí, sí Pero la pelea está chida Yo creo que la temporada de My Billion Academia Es la mejor cita Es que Esa temporada ¿Cuál es? Es la Es la cuatro Según yo ¿La cuatro? No, es que Creo que ya estamos Es que Creo que ya estamos Estimando qué tan grande Es My Hero Academia Es que yo empecé a ver My Hero Academia Cuando tenía 18 años Ajá Cuando tenías ¿Cuántos años? Cuando tenía 18 Y él tiene 25 Y ahorita Tengo 25 Yo Mi hermano No le gustaba El anime Y yo lo convencí Que lo viera Con My Hero Academia O sea, fue como De que yo creo que Te va a gustar Y él empezó Ya de ahí fue como Todo un aleccionamiento Que duró la pandemia Y todo esto O sea Oye, tiene rato Creo que tiene Las películas también No me acuerdo Sí, pero No son canónicas Hay una que sí Porque hay un Capítulo de My Hero Que dicen Esto es como El preludio de una peli Que a lo mejor No va a estar tan clavada Pero Creo que es de la primera De la primera De hecho sí es Medio canónico Porque en estas temporadas Si sacan como El MacGuffin De la película Sí Sí, aquí lo traje Pero no lo puedo usar Y es joder Entonces gracias Por mencionarlo Supongo Ok Este Gracias Yo la única temporada Que sí odié mucho Pero creo que la mitad De la temporada No me acuerdo Por eso les preguntaba A ver si se acordaban Ustedes Es la mitad Que es la de los villanos Esa se me hizo muy chida Ah, ok Pero la mitad anterior Que es de los héroes Se me hizo bien aburrida Sí Es que Bien aburrida Creo que están entrenando O algo así Se me hizo Esa sí me casi Dropeo My Hero Academia Y después los villanos Me salvaron Sí Estamos ahorita En la séptima temporada Wey Nada más para dimensionar Estamos en la séptima temporada De My Hero Academia Exacto Y van a ser 21 capítulos Perro Sí, eso va a estar bien Lo bueno es que Aparte son temporadas grandes Me gusta más este formato Que es En contraste con el de Naruto Todos esos que nos tocó De En lugar de aventarte Un chingo de relleno Es como Te lo dejo en temporadas Wey Puro Chida Ya bien masticada Yeah Dale Entonces yo creo que nos Nos debe quedar como dos temporadas De My Hero Academia Este y otra Yo ya espero que El One Piece Este resumido Sí A estas alturas One Piece sigue estancado No han aventado nada nuevo En Netflix Este Entonces Nos quedamos ahí en el time skip Antes Ah ya Ok Bueno Y nada más antes de terminar Sí La última vez que no le hago caso a David La última vez que no le hago caso a David Me dijo Ve el samurai de ojos azules Ah Se me ocurrió porque dijo Deja de ver Shogun Porque Shogun es muy cabrón Pero verga Qué cabrón es el samurai de los ojos azules Él debería ver Shogun Ahí fue Debería ver Shogun también Porque es muy buena Pero Está increíble El samurai de ojos azules Eso me amenizó todo mi viaje al extranjero El problema Es que en algún punto En un avión me tuve que O sea Hay un episodio Es que Si la ves en tu tablet No hay No tiene censura Sí Que tiene una cantidad De sexo Tremenda Pero entonces Obvio Me traigo mi tableta Y digo La voy a poner en el avión En mi vuelo de una hora Entonces lo pongo Tiene una pantalla gigantesca Dos señoritas a mis lados Porque yo se le siento de en medio Y les siento No sé Duro contra el muro Y yo de Y estoy volteando Porque es como de Volteo a ver si me están viendo Y la chica está diciendo Como que no me están viendo Mi pantalla gigante Está sobrevista Ya no mames No exista A ver si ya se acaba esa escena ¿No? Y hay un momento Que me da perita Y lo minimizo Pero se sigue oyendo Entonces estoy con el miedo Y se oirás a través De mis audífonos Habrá lo que estoy Estoy escuchando Es que Javi También tú Lo que tienes que hacer En un avión Es ver cosas Que no te activen Ningún tipo de emoción extraña O sea Ya asustaste a la viejita Con Resident Evil Y ahora Bueno Eso sí No te lo esperas Las niñas Las niñas eran las que Nunca habían Estaban Allá en esos lares Eso está muy prohibido Uy yo de pronto Con toda la naturaleza del mundo El gordito del avión Viendo El gordito pervertido De la vida Y huele chistoso Ese señor color llanta Huele chistoso Pero la neta Qué increíble serie Está muy cabrón Qué animación tan Guau Está muy buena Es el estilo de Arkane Más o menos Más o menos El plot twist Del segundo episodio Me lo imaginé Porque lo empecé a escuchar En inglés Entonces como que dije Ah ok Creo que ya tengo una idea De la voz Ajá sí Pero La neta es que está increíble Toda la serie Está muy cabrón Entonces Veanla chavos Veanla ¿Tú ya la viste paler? Ve la Ve la Salta de este Sonoshoy Ve a verla Ve la mientras juegas Helldivers Sí Mientras juegas Helldivers No Eso sí tienes que ponerle Toda tu atención Ya nada más para farmear O algo No sé No Helldivers No puedes farmear En Helldivers O sea Casi como en RPG De apretar solo un botón Wow Bueno Esos juegos de hombres Pero bueno No la verdad Qué gran recomendación Muchas gracias David Debería todo verlos Y Sí ya hay más temporadas Me imagino Ya está confirmada La segunda temporada Es efectivo Porque pinche Netflix Esos sí son de Un cuello Me valen mal Bueno no Es HBO ¿Quién fue el que Sí se mamaron Con sus animaciones? Sí es Warner ¿No? Este Max Es el que se ha manchado Más con sus animaciones Pues Les ha estado No a cuellos Y bien cabrón Ah sí Max Pues no HBO Tiene la de Superman Sí porque Pero ellos No me refiero a que Sí hubo un tema De que anduvieron Borrando muchas De sus cosas De Un show Animaciones Como de acá O sea de este lado Sí con el coyote Y todo eso Bueno pero es que El Samurai de Ojos Azules Si es este Si es de acá Los cancelaron viejo De hecho el Samurai Yo creo que está Como a dos pasos De ser una producción De A21 Sí Entonces sí está Sí está Supieron que Arkane Va a sacar Su segunda temporada Ya no Y va a ser La última temporada Eso lo van a hacer Qué bueno Sí está bien O sea que sean dos Y a lo mejor Sale bien A que la larguen Y que ya después Como que empiecen A desgastar O sea yo no sé Cómo va a acabar Por ejemplo Stranger Things Después de casi Ocho años De Y digo Son ocho años Más o menos Y cuántas temporadas Cuatro van Cuatro van Ya está muy aspirado El problema Creo que Stranger Things El problema es que Son pocas Creo que cinco Es un buen número Para terminar una serie El problema es que son Que pasó mucho tiempo Luego salen personajes Son tramas Que es como de Ah no me No recordaba Que esto estaba pasando Sí Aunque lo logra Porque cuando ves Las temporadas Por ejemplo La última temporada Que tenía personajes Como Eddie Munson Todo eso Como que sí Sigue teniendo Su encanto Pero el pedo Es que yo cada vez Siento que me desconecto Más de los niños Principales O sea El prota Ya se me olvidó El nombre de ese cabrón Todo su arco Me valió Mucha verga Así estuvo muy cabrón Yo quiero que regrese El mexicano marihuana Que hacía Pizzas Ese es el único personaje Que se me interesa Sí Cierto Sí Y Steve Porque Steve es Volverá El güey Que él hace de Steve Es un cabrón Pero es un cabrón Estuvo en Stranger Things Sí Se hizo un chingo de varo Y ahorita creo que está En pedos de la música Y también está Haciendo un putazo En música también ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué hace ese güey? O sea Ser perfecto Tiene Tiene su bandita Pero si tiene su banda ¿Qué hace él? O sea ¿Toca la lira? ¿Canta? No, él canta Él canta Yo quiero Y este ya tiene dos álbumes El último álbum Salió en el 2022 Se llama Decidir Quizá Ah Pues sí Está interesante Pero sí, yo siento Y sobre todo Tiene ese tema De que cuando regrese Ya todos van a tener Como veintitantos años Se supone que van en la prepa Ya, sí, está muy cabrón En la última temporada Ya el cabeza El Cabeza de cerillo El cabeza de cerillo ¡Wow! Este chiste es tuyo, David Así que ¡No! ¿Quién creen que muera Esta temporada? Ay, sí Eso sí me lo vas a dejar En la autoría No sé ni quién Están vivos Necesito Tengo otra autoría No, pues Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que El último álbum Cualquiera se puede morir La regla De la sesión ¿Hopper? No, por Hopper Ya lo mataron Y lo revivieron Él ya Él ya A mí me ha dado Mucho juego Porque el pedo Es de que Yo siento que Eleven es probable A mí mi pedo Es que Steve Estaba escrito Para morirse En la primera temporada Y como fue bueno Escribiéndolo Les cayó muy bien Y cada temporada Hay un momento En el que dices Creo que aquí se va a morir Steve, güey Y no, güey Pues me da miedo Que ya digan Esta es la última Que la quinta se lo maten Max, es que ¿Cómo me la dejaron? Sí, aparte, güey A la pelirroja Ay, ese era de mis fabs Es mi fab De hecho Y tan La pelirroja Sí Eddie Monzo No me quiera que estés Haciendo los cuatro fans Existe ese también El hermano Bullington El hermano Bullington Era chido, güey Sí, era muy chido Y escuchaba Metallica, güey O sea, que era muy chido Y se ligaba a memes, güey La verdad Güey, ese güey era el sueño Wow Mamá, qué chingón, güey No, güey, sí, güey O sea Toda la tercera temporada Se basa En que la mamá De estos güey Se puso muy corny Con este güey Y eso inicia Toda la trama, güey Porque nada El niño que está Su esposo todo menso, güey Y así Le dijo, no Uff Ese es un chingón, güey No tan chingón Como que la gente Que nos comenta Ah, sí, sí En el show, güey Es a lo que iba Espérate Espérate, espérate Espérense No se muevan Está conectando ¡Oh! Qué bonito Nueva corti, niña Ya te reviso Y nos estamos grabando, güey No mames, callete No digas Todo bien, todo bien ¡Eso! Yo tengo dos comentarios Que rescaté Todos los que nos puso Paolo En el anterior video Los voy a darle rápido Ah, qué sé qué No, no es cierto, Paolo Paolo nos quiere comentar Que este De la pelea Que alguna vez nos contó La pelea Que alguna vez tuvo Con un chico Al final Se volvieron buenos amigos ¡Guau! Llegó Paolo Antes era como tú Nadu Soy como tú Tú eres igual Y el otro Y el otro Es uno muy triste Porque está bajoneado Porque vio en Nintendo Directive Donde anunciaron que Marvel contra Capcom Solo sale Para Nintendo Switch Yo digo que la industria Del videojuego Se está organizando No es pelea De la guerra No, se están organizando Para joderle la vida a Paolo Sí Está triste Porque ya no tiene Nintendo Switch A ver De ese juego Me voy a poner El corriente Del Paolo Canon Este El Paoloverso El Paoloverso ¿Por qué no tiene Porque lo vendió Porque lo vendió O cambió Por un Xbox S ¿No? Un Series S Para poder jugar El Dragon Ball Spark in Zero Pero ahora que tiene Ahora que tiene su Xbox A veces es como Ay, extraño Smash Ay, el Marvel vs. Capcom Ay Ya no voy a poder jugar Nada Se merece un comentario Desbloqueado Porque pues es parte De añadir esto A la wiki De Paolo Efectivamente Martín dice Nintendomenoide Ya en el Del anterior Ceno Show Nintendomenoide Luego dice Martín Uf Big Metra Rapeando en el show Estaba emocionado Estaba emocionado Por eso empezó A rapear este Javi En el En el ramen Ah, sí es cierto Comentario desbloqueado Para mí Que dice Martín Ah, chinga Ah, no te No tu restaurante favorito Era el del caldo De jengibre Que nos llevaste Y no encontrabas Casi llorabas El de El de Shibuya Que los voy a llevar A mi ramen favorito Yo ya me moría de hambre Es como de güey Ya meterme a tomar Unos tacos Al seven Al baba Al seven Ah, estaba ahí Nada más era la camioneta Pero no Estaba bien delicioso Estaba delicioso Pero es que el otro Está más rico Pero es que nunca fuimos O sea, bueno juntos Después o nunca los lleve Ah, qué bueno Qué bueno Qué bueno Como que está Todo Y dice David Todos son tus restaurantes Dice Martín ¿Cómo permiten que se suba A opinar No más Para darles hambre? Fue como haber visto Calabozos y tragones Antes del show Sí, güey, no más Sí, güey, no más De hecho lo vi Y me hasta me dio hambre Y dije Ah, pinche marrano David, Martín David, Martín y Arturo Te odian por lo menos Sí A los tres los antojamos Vamos por ramen, Patricio Martín dice No sé por qué No se despidió Diciendo Es nuclear Jacobo ¿Explica? Esa sí se las veo, amigos Esa sí se las veo Yo tampoco Y quiero apretar el botón, Goraz Y lo quiero apretar Es nuclear Jacobo No, no sé Jacobo Sabludovski O Jacobo 2-2 Creo que son los únicos Jacobos famosos Que conozco 2-2 A ver, déjame No quiero dejarlo morir Es nuclear Jacobo ¿Me está mirando? Yo pensé que era como Una carga local O algo así Ellos no saben A su caso Creo que sí es algo De Jacobo Sabludovski Ah, mira Es bloqueado Es bloqueado Jacobo Sabludovski Pablo ¿Qué onda? Vengo llegando de ver a Mario Por 10 horas Bueno, es que cuando hizo El streaming De la especial De semana Que estuve A las 3 de la mañana Porque con mi abuela Teníamos que abrir El changarro de ropa Porque vendemos ropa usada Y pues ella ya me había dicho Que nos íbamos a levantar Un poquito temprano Y pues le pregunté a Mario ¿Y a qué hora vas a acabar? Y me dice Pues como en la mañanita Le digo Pues está bien Me dice Que agarre Que me dice Que me digo Entonces yo le dije No, que le digo Y me dice No me digas No, aquí sigues Ah, vale, madre Yo creo que se fuera Lo que se acabó En el comentario No me asustes Esas tiras Es como de novias Y novias Traumas Juegos de Sonic Recuerdos Flashbacks O sea Ese stream se lo llevamos Yo y Mario Y drama Los dos Como a partir del 12-1 Como de las 12 de la noche Como Y casi Bueno, me levantó Me sorprendió Verlo en stream Le dije No más Yo no hubiera aguantado Hasta las 6 de la mañana Porque me tenía que levantar temprano Por eso me levanté a las 6 En serio Es que yo no sé Cómo le hace Mario O sea, Mario fue el día Del cumpleaños Venía de una peda O sea, llegó crudo En pedo Y al otro día estuvo crudo Y crudo Hizo su especial de Sonic Ese vato se odia Y se ama Al mismo tiempo Ese señor Ya no tiene crudo De horror Yo nada más De esa única De esa única De las hachas Todo el día siguiente Fue de resucitación Me llevaron arrastrando A desayunar Así como Y ya llegando Fue como de Un jugo verde Por favor Básicamente Dice que Ay, qué rico Yo quería chilaquiles No, no Dijo chilaquiles Especial de 10 horas Chilaquiles Especial de 10 horas Me comité un ramen Vegano La neta Me causaron tanta grisa Y gracias por leer Mis comentarios Digo comentarios Porque están bien largos Y bueno Y raros Porque los escribo Por las patas Si dice eso Bueno No sé Algo de su novia Bueno Muchas gracias Por leer esto Banda Así que los agradezco Nos vemos Pablo Muchas gracias Por escribir Isabel dice Bueno Si ya se hace frío Y eso me hace Muy feliz Sí, qué rico Sí Como el meme El meme famoso De esta semana fue Se acabó la temporada De culos mojados Y empieza La de las patas mojadas Patas mojadas Finalmente Sí, hace rato Sí, hace rato Que no dormía Seguido Sin sentir Ningún Tanto camino Hago bolita Y muero Por ocho Yo como vale Antes del show Venía de una jetita Deliciosa Y me costó Levantarme Oh Abby Tuffy dice Farmagia O farmacia Farmacia Lo mismo Pero más barato A ese puto juego Dice Abby Yoshi viendo el direct Parrapapú Parrapapú Abby dice Me pasó igual Que al doctor Me chocan los juegos Que empiezan su trailer Con cinemáticas Bien complejas Y luego Pum Y que son chivicitos Así Sprites Es un cuadrado A mí me llegó a pasar En la vida De que llegué a comprar Juegos Yo creo que de Play 1 O algo así Que en la puerta Así se veían Y ya lo ponías Y eran Spritesitos Digimon Empezaba Creo que empezaban Todos esos cinemáticos En el Playstation De uno Y el Digimon Uno Y el dos Y el tres Los tres Los tres Tienen una cinemática Bien Ferra Con un Metal Green Y por el juego Y Aquí está Mi Aquí está Ok Ok Le voy a invertir 300 horas a esto Sí Ay Pero era la versión Europea Y esa está Bugueada Ya sé Eso me pasó Gracias por desbloquearme Mi Mi trauma De la De Ya lo iba a acabar Pinche Centableumont Lo tenía No Ya sigue Javi No te he dicho No lo leo yo Espera Mi internet Ay no Mi internet No 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 Se está yendo Acaba de llegar Mi familia Y no sé qué chingados Andan diciendo Que se está Dándonos Aquí tan tiempo Conectado No leo yo El derecho Dice Ja 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 Mi al Yoshi Qué bonito ver El buen doctor Y qué mal que se tuvo Que ir Javi Pero China Es China Es Japón No seas No seas No seas Cochino Oja Este Dicho Eso es racista Dice Yo quiero Mario Y Luigi Nosotros también Queremos a Mario David es un valiente Jugando Zelda 2 Recuerdos de Vietnam Ya lo acabó Ya lo acabé amigos Ahí Un logro Eso es un gran logro Mario entonces No quiero hablar Con tercera casa De la tercera vieja Digo nada No sé qué se refiere Con eso No sé qué se refiere Con eso David no te mientas El Zelda 2 Está enfermo Ya no volví a ser el mismo Cuando lo terminé ¿Te sientes enfermo? Me siento como Un poquito Como con moquillo ¿Es un culero? No 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 Entiendo Entiendo por qué La gente dice que está culero Porque son juegos Es como Mega Man Cuando jugamos En Xenomenoides Era como de Cómo la gente Se divertía con estas madres En esa época Porque los juegos Son súper difíciles Súper demandantes Y trolls O sea porque Y los juegos Hoy en día Un juego triple A Ya no se puede permitir Ser troll Porque eso ya lo consideran Como que está mal programado Entonces pues Como que volver a esas cosas Es este Pues es interesante Porque es encontrar El origen de De las sagas Más pesadas De hoy en día Lo que le decía Mario Hoy en la tarde Es como de Me gustó mucho Este Zelda Porque el internet Se ha encargado Por años De No 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 De hablar feo De Zelda 2 Pero no se No se han detenido A ver que Hay una rola Que es la rola De los dungeons De ese juego Que es la mejor De las mejores rolas De Super Smash Bros Yo la conocí por Smash Y ya verlo ahí Porque además Es la canción De todos los dungeons Es como de Ah no mames Salió de aquí O el moveset De Link El de El de clavar hacia abajo La estocada hacia arriba Son movimientos De Link De Zelda 2 Este está muy chido Eh Me jalo a la Mongols Dice el bicho Muy bien Ya tenemos Dos Nunca he jugado Un Dragon Quest Pero me llama la atención Los remakes Lo que no entiendo De Nintendo Es por fanatismo De poner siempre Al último El último juego Y más adelante Los primeros juegos Como Pikmin Como Cenoble Es que Es para que Le entres Pues Pues Andrew Andrew Switch Si se fue por el nombre Del canal Ya me suscribió Bienvenido Bienvenido Ojalá sigas por aquí Bienvenido Por favor Por favor Tenemos hambre Extrae a tu familia Juego de peleas De Sanrio Ja 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 Quiero Pumpurin Versus Pochaco Fight Está bien denso El tema ese de Sanrio Es un fandom Muy grande Pero muy Muy Ya deberías de entrarle A las impresiones 3D De Pokémon Sanrio Pero ese solo es Pumpurin Pumpurin Que arruinó todo esto Ahí estamos No es que Amigos Tengo mucha hambre We Dark Minds Quiero dinero Debo mi comentario favorito De la semana Dark Minds Perdón Es que me encanta Que siempre empiezo contigo Vale ¿Qué te quejas Del juego de Foucault? Seguro tienes como 30 ¿No? Bueno ¿Qué digo? Yo tengo un Funko Solo uno Vendí mi alma Ya por favor Vale No tengo Ni un Solo Funko De hecho Los odio Los odio Ya sé que regalarte No lo hagas Te lo meto por ahí Te va a regalar uno Con la cabecita Así para que No suela tanto Para que quepa Bueno Ya por favor Vale Ya Deja morir Xbox Lo único bueno Que tiene Es el Game Pass Y ya ni tanto Desde que quitó Los 10 pesos De las cuentas Nuevas No Vamos Es limosnero Y con garrote Ese anuncio De The Legend of Link Estuvo extraordinario E inesperado Comenzó el trailer Y la verdad Es que yo pensé Que iban a anunciar Cualquier otra cosa Amigos Remake Una serie de anime Pero no Es una historia De Zelda Ahí estoy de acuerdo Compadre Fue muy raro Pero gracias Nintendo Vamos a tener que acabar Ese llamado Correctamente Celdita Ay que bonito La neta Si Ese clip Te usaron Para presentar Stray Aunque bueno Es casi el mismo Que se usó Para el lanzamiento Del juego En la Playstation 5 No además Es un trailer honesto Es como de Va a estar en Switch Y así se va a ver No espere nada Se refieren De que Empieza con el trailer Del Michi Cayéndose a la verga Y eso hace Sufrir a los amantes De los Michis Yo soy alérgico A ellos Por lo cual No me gustan Por lo cual Me da mucho gusto Que ese gato Se haya ido Directamente No Se mancharon Con No sabía Que era alérgico Nunca había sentido La alérgica Es muy molesta Se mancharon Con ese juego Del Señor De los Anillos Lo único Que me pregunté Es Deja de estar Haciendo eso Javi Lo único Que me pregunté Es ¿A qué hora Sale Saura? Y dice ¡Hola! Vengo a destruir Tus granjas Vende Como el perro Cacas Voy a aparecer En sueños El Metroid Será el primer juego Intergeneracional Es un hecho Confirma Javi Gracias Efectivamente Javi Así es Vale Que no El Halo Ya se murió Gracias Necesito cambiar De proveedor De Intener Tengo Easy Y no tengo opción De contratar otra cosa Es triste Sientan lástima por mí Se lo agregué El que tiene que cambiar De proveedor Es Javi Sí ¿Qué pasó? Para mí Que un pinche Tlacuache Masticó el cable Un ardillo Un caco Mix Pues vale ¿Dónde jugar Metal Gear Solid 4? Si ciertas Filtraciones Se hacen En realidad Podrías jugar Metal Gear Solid 4 En la PlayStation 5 Con la retrocompatibilidad De la PS5 Con PS3 O te esperas A la Master Collection Volume 2 Oilo 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 ¿Vale? El jugado Metal Gear Racing Vale Te doy la razón Sobre MGS 5 Metal Gear Solid 5 Pero ahí Es culpa de Konami Porque no dejó Gastar otros 50 millones Más a Kojima Para el desarrollo De ese juego Gracias 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 Martín dice Ya llevan 2 litros Ah no Eso es otra cosa El vídeo El vídeo ¿Se arregló? Ahorita sí Hasta que Minor Pipi Empiece a correr Y decida Desconectarme No porque Ya es inicio No hay manera De que No pase Pero Si le tienes que decir Al programa Que no inicie Ahorita le voy a poner El administrador De tareas Pero seguro Ya se va a empezar Laks dice Ah El gorrito Y Por primera vez En el seno Yo estoy abajo De David Y no al lado Y no me gustó No me gustó Estar abajo Wow Laks dice Juego de Funkos No Pues ya no hay ideas Efectivamente Ya no hay ideas Pero si sale un Funko de Sonic Tal vez Tal vez Si tengan ideas Tal vez El mejor juego Que del año Tal vez No sea tan El mejor juego del año Laks dice Por fin Zelda va a demostrar Que no necesitamos Héroes Pues este año Sale Salió Princess Peach Y también Salió el juego de Zelda Estelar Blade Así que Sí wey Solo que Estelar Blade Estelar Blade Siento que No creo que sea El mejor Esos trajes Para eso Si es una señorita Que tiene de malo Que bichos como tú Que ven porno en el avión Lo juegan por otra cosa Era una caricatura También es una caricatura Bueno Sabes que Ni siquiera Ahorita lo que se reiniciaba Me metí a TikTok A ver que me recomendaban Y salió un audio Que hicieron con la voz De Melina De Elden Ring Diciendo Hablando sobre sus patas Entonces sí Tal vez El problema soy yo Tal es el problema Esta semana En Fenomenoide Ahora que estás Abajo de mí Aprovecha Ahí te va ¿Y yo? Ah no Tú dijiste eso Oye Rayo señorita A veces cuando tienes Práctica Todo sale rápido Son Para agarrar Firmemente La palanca ¿Qué momento Pasó todo eso? Las encajadas Sale cara Ay guau Acá todo está parado Como mí Eso lo dije Seguro Que dirías tú Luego Lach Dice Falta Sonic Boom Dijo Nunca nadie Guau O sea sí Sí, sí Tienes razón Lach Dice Importar amigos No le digan a los jatos Que lo van a comercializar Tom Ward Dice Se veo más cercana A la colaboración Entre Star Fox Y Star Wars Que ver a Gears En la Play ¿Qué? Ahorita sí Porque hay un nuevo juego De Gears Exacto Pero tal vez lo hagan Para Play también No, no es cierto Tom, no quiero Tom Ward Basuríamos a Nintendo Con Metroid Prime Y de pronto Dos días después Solo faltó Que lo anunciara Brie Larson Porque Tiene una obsesión Con Brie Larson Tom Ward Dice No seas culey Javi Me antojo Un chingo ese ramen De puro perro coraje Voy a ir a Yamazán Ramen House Que es el mejor ramen Que es una promoción Todavía te falta barrio Todavía te falta barrio Tú me llevas Tú me llevas Al tour De tacos Yo al derrame Yo te llevo al derrame El derrame Yo te doy el derrame Yo te la derramo Derramo blanco ¿Qué está pasando? Yo estoy bofino Aquí no nos debe ser tan rico Como el que estás comiendo Obviamente Como la que te estás comiendo Pero Lo que hay acá Si tienen Lo mejor recomienden Amadis y Ale Yoshi Que bueno tenerlo de regreso Hasta Mario quería sus Huellitos Ah Si Si los pido Cuidado Palo Olvídalo Intento salvando el gaming Otra vez No pude ver En el en vivo Sería genial Que los transmitieran Ustedes Como el año pasado Creo que fue Se ve curioso El Mario en Luigi Como fan de Luigi ¿Tú eres fan de Luigi? Como fan de Luigi Me emociona Aunque no he jugado Mario Wonder Y le traigo más ganas Si alguien me lo quisiera prestar Lo amaré mucho ¿Por qué no lo compras? Si compraste el fan Lo compras por Alibaba Este güey El directo Del anuncio De la Switch 2 Si hay que Si lo streameo Si lo streameo Ya verá Dark War Dice que quiero poner El creador de Final Fantasy Su habilidad para nombrar cosas Es igual a la mía Mario 3D World Es chido Buen cambio Ídolo padre Ídolo Ídolo padre Ah ok Yo cambié Ah sí Se me antojó Del unito ¿Qué? Se me antojó Del unito Wow Si sale Bada Menos de 500 pesos Le voy a entrar A la verga ¿Eh? ¿Le va a entrar a quién? A la verga ¿No al juego? Uf De padre Pones mi Mi notificación Para cuando esté A ver Ya estoy a menos de 500 Entra Sírvete Ahora vas a hacer El tour de la salchicha Y vas a pasar Por todos los años Nunca he jugado a mongos Ahora te va Cuidado Porque Javi Siempre trae plástico Y esta Pero no te pongas Siempre va con Con su plástico Te da peditos Te la come Si te da peditos Nunca he jugado a mongos Me pierdo de algo Es una experiencia De una vez Pero es muy pandémico El pedo No es de una vez Yo creo que se puede jugar Pero lo puedes jugar Jugando los lobos De Los lobos Mafia O sea no es a huevo De mongos Entonces mejor En una pedita Lo puedes jugar Pero honestamente ¿En qué peditas Harías Eso es Para jugar Online Cada quien en su casa Y hoy teniendo Mejores opciones Ya no lo haces Es como A ver amigos Mañana es mi cumpleaños Tengo dos planes O nos vemos todos Y empezamos en casa de Mario O Cada quien en su casa Jugando a mongos No 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 Me refiero En una pedra Puedes jugar las versiones Originales Que inspiraron a mongos Ah ya ya Ok Y ahí está Chido Con todo O sea lo que traía Chido a mongos En la pandemia Era esa interacción Que podías tener En una fiesta Entonces yo creo Que lo puedes mejor Hacer en la versión Análoga Lanal 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 Ok Dice chale Como fan de Donkey Kong Si lo quiero DK Country Es top de mis juegos favoritos Ok También me sentiría muy sucio Si uso un mono blanco Ok Un mono limpio Aunque si fuera A cambio de una PC gamer Pues ¿Por qué odian tanto A los funkos? Son chidos Dios Tom War Que lobo Todos aman a los cabezones Tom War Me juraron Si 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 Ok Tienes un punto Wey O sea Cuatro veces Yo puedo entender Porque también Este Hasta Patricio Lleva a tener un par Empezaron muy bien Pero se les fue La olla bien macizo Es un super Un montón de conexión Yo ahí tengo A los de Shang-Chi Los únicos que existen En el mundo Para los dos fans De Shang-Chi Es que es eso O sea Llegó un punto En el que Este Existe en la cultura pop Existe en Funko pop Ahí está su Picho slogan De nada Ahí está su Poppy No he jugado League is Mansion 2 O sea ¿Valdrá la pena? Si está chido Le dieron un 8 Mucha agua ¿Cuál? Tom War Dice hasta yo lo compraría Si sale Sonic Boom Digo Yay No lo había pensado Pero en mi casa Siempre fue así Y hasta la fecha Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Ah ya Si Pues que también Ya todos los juegos De Sonic Ya también Pueden estar en Switch ¿No? Menos el Boom El único que No Boom Si puede Pues si el último pudo También el Boom puede El Sonic que si pudo Que si puede Hay juegos Hay juegos Que Sonic Que Sega Dice Este vamos a enterrarlo Jamás lo van a volver Bueno Hasta que hagan Sonic Boom Shadow Edition A Knuckles No porque Esa franquicia Iba a ser una franquicia Muy separada De la japonesa Iba a ser una franquicia Europea Y no le fue bien Entonces ya decidieron La más que matla Y jamás volvieron a ver Y no existía Ya duerman a Europa El único que no tuve Fue el 64 Pero de ahí en adelante Fue Gamecube Y Xbox Luego 360 Y Wii Ahora Playstation 4 Y 5 Con Switch Nintendo siempre ha sido el chido Van a querer Van a querer Patricio Review De Intensamente 2 No Por favor Que el test es muy largo Pero puedes Este Mandarme un audio Y lo dejo aquí Mira Esta sería una nueva manera Ustedes 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 dijeron Que íbamos a hablar De Intensamente 2 No vamos a hablar No vamos a hablar ¿Quién la viste? Fíjate Y yo Yo dije No mames Se fue corriendo A cine La voy a ver La voy a ver En Reels e Instagram Dije de mame En voz alta Y me metí a Instagram Y di un scroll Y fue lo primero Que me apareció Y en mi mente Fue un Maldita sea Bueno Ya estoy aquí Y ahí Me había Estaba No viste Intensamente 12 Se veía muy bien Se escuchaba bien Pero en formato vertical No mames Se escuchaba muy bien Se veía claro Se veía bien Hasta estaba así Y si me dieron ganas De ir a verlo ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué estás aquí? No mames Ya yo te llevo al cine No hay pedo Como el lunes Yo te llevo Fue su culpa Fue su culpa Yo dije el comentario Alario Al aire Y esta pendejada Me escuchó Y me copió mi deseo Vamos a verla Vamos a verla Yo también Quiero verla El verdadero problema Del capitalismo Es que es demasiado Bueno en lo que hace O sea El güey Nada más habló Y le dieron Y me lo dieron Muchas gracias Muchas gracias a todos los que vieron Este Ceno Show Muchas gracias a nuestros queridos Hosts David y Falesun Javier y yo Mario Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez No nos vean en Reels De Instagram Vengan a YouTube Y véanos bien Sube todos los videos en Reel Güey Así por partes Estaría chido Encontrar un doujinshi De Mario y Pale Sería muy chido Encontrar un doujinshi De Mario y Pale Mario y Pale Regla No sé qué Regla T4